¿Cómo están, amigas y amigos de Plus Deportivo? Bienvenidas, bienvenidos. Nos encontramos en el Estadio Eduardo Crespo Malo, en Paute. Miren que hoy tenemos una causa benéfica muy importante. Hagamos de un sueño una realidad. Estamos trabajando por la Escuela Francisco Alvarado Cobos para que se construya el bachillerato y los alumnos puedan seguir estudiando en la Escuela Francisco Alvarado Cobos. Hoy tenemos un partido benéfico en donde jugarán los amigos de Jaime Iván Caviedes y los amigos de Luis Fernando Saritama. Frente a frente los mundialistas, Caviedes y Saritama, en esta cancha y a través de Plus Deportivo STV. Mil gracias al Magister Gibran Pesantes, rector de la Unidad Educativa Francisco Alvarado Cobos, por confiar en Plus Deportivo. Y aquí estamos para llevarles todo lo necesario y las incidencias junto a Juan Diego Ramírez de este partido. Entre el conjunto de los amigos de Jaime Iván Caviedes y los amigos de Luis Fernando Saritama. Dos mundialistas que también quieren unirse a esta causa, que quieren también colaborar con la Escuela Francisco Alvarado Cobos. Y ahí están. Recuerden que estamos siempre a nombre de CB Visión, Internet y Televisión, acá en Paute. Estamos ubicados en la oficina número uno, en la Luntur y Antonio Tapia, oficina número dos, en Siglo XX, y Rodríguez Parra, en Paute. Estamos en Paute, estamos también en Huachapala, el PAN, Sevilla del Oro. Aprovechan nuestros planes de Internet por fibra óptica. Es velocidad de Internet, somos CB Visión, Internet y Televisión. Acá en Paute, todos conectados con CB Visión, Internet y Televisión. Es un placer, Juan Diego, saludar con usted. ¿Cómo le va? Muy buenos días. ¿Cómo le va, Patito? Muy buenos días para todos ustedes y para los amigos que ya están en la sintonía. Hoy un gran partido entre los amigos de Caviedes y los amigos de Saitama, en condición de beneficencia justamente por... Por la Escuela Francisco Alvarado Cobos. Por la Escuela Francisco Alvarado Cobos. Así que vamos a tener las incidencias de este partido en vivo y en directo acá, desde el Estadio Eduardo Crespo de El Cantón Paute. Oiga, y el saludo para el Magister Gibran Pesantes. Qué chévere, cómo confían en Plus Deportivo, ¿ah? Así es, saludos a todos los que conforman la parte de las autoridades de la Escuela Francisco Alvarado Cobos. Así que el saludo cordial para el rector Gibran Pesantes. Sí, se va a construir el bachillerato en esta escuela. Y esta es la causa noble por la que está trabajando Jaime Iván Caviedes y el señor Luis Fernando Saritama. Me recuerdo que desde la capital dimos un saludo a Gibran. Justamente estuvimos en algunos puntos de la ciudad. Yo les quiero recomendar CB Visión, Internet y Televisión. Contrata al 0995666384. Acá en el Cantón Paute tenemos paquetes a muy buen precio. El económico a 15.18, más impuestos. El paquete familia 17.86, el ideal a 22.32, el plus 26.79 y el ultra 35.71. Tenemos cobertura en Pauta de Huachapal, el PAN y Sevilla de Oro. Así que CB Visión lo mejor en Internet y Televisión. Y estamos al 100%, ¿no? Al 100%. Al 100%. Este sí, verdaderamente al 100%. Gracias a CB Visión, Internet y Televisión por Cable. Vamos a tener alineaciones en la pantalla, marcador y algunas sorpresas. Como la televisión el día de hoy. Sí, es que el señor Juan Diego Ramírez está trabajando desde ayer, desde ayer en este proyecto y dice que va a salir todo 10 sobre 10. Correcto, así estaremos. Los jugadores ya se encuentran en los camerinos, están llegando. Llegó ya Luis Fernando Saritano. Sí, lo vimos pasar por acá Luis Fernando. Estamos a la espera de Jaime Iván Cavieres, no más, que arribe a este escenario deportivo. Bueno, y la gente también empieza a llegar. Esto es bueno, esto es importante. Me dicen que vamos a tener, acá al menos en la tribuna, Liena. Qué bien, qué bien. La gente empieza a llegar. La gente de Pauta, gente de Gualaseo, gente de Huachapala, que está muy cerca, la verdad, de acá. Así que vengan, vengan. Si nos están viendo, justamente vengan acá al estadio Eduardo Crespo, del Cantón Pauta. Se va a vivir un gran partido. Y está por salir el Astro Rey también, que es muy bueno, a pesar de la lluvia que ha soportado el Cantón, acá en esta zona del Azoi. Esperemos que no llueva hasta el desarrollo del encuentro. Bueno, y la cancha se encuentra en buenas condiciones, que es lo importante. La cancha se encuentra en buenas condiciones. Eso es lo importante, amigas y amigos, de Plus Deportivo STB. Entonces, todo listo y dispuesto. La fiesta está allí, para todos ustedes. Y se lo va a transmitir por Plus Deportivo STB. Qué bonito, ¿no? Cuando hay causa noble, cuando hay una buena causa, a nosotros nos da gusto colaborar. Me permite un ratito, voy a llamarle al rector de la unidad educativa. Perfecto, no hay problema. Bien, seguimos entonces con esta previa, amigos, desde el estadio Eduardo Crespo, del Cantón Pauta. Vamos a tener ya protagonistas de los organizadores de este torneo. Así que vamos a conversar con el rector de la escuela Francisco Alvarado Sojos. Vamos, justamente en esta mañana de deporte, acá en el Cantón Pauta. Vamos a tener protagonistas en esta mañana. Perfecto, bueno. Vamos a tener protagonistas justamente en esta mañana de deporte en el estadio Eduardo Crespo. Me parece que están llegando ya los jugadores. Sí, se está poniendo todo a punto para iniciar ya este partido benéfico. Está también el presidente de la Liga Cantonal de Pauta, don Julio Orellana. Ya vamos a tener reacciones de los protagonistas. La verdad es que el día acompaña. Está un bonito clima y la fiesta se prende. Ya solo falta que lleguen los jugadores y que comience la fiesta deportiva, Juan Diego. Sí, correcto. Justamente esa es la parte importante. La gente también se hace presente. Están cobrando un valor mínimo en la entrada. Es justamente para la escuela Francisco Sojos. Todos los fondos que se recauden de este evento serán destinados a la construcción del bachillerato de la escuela Francisco Alvarado Sojos. Así que vengan y disfruten de este partido. La entrada ya tiene un costo mínimo. Pueden verlo a Cavieres, pueden ver a Saritama, jugadores históricos, jugadores de selección. En su tiempo estuvieron defendiendo los colores de la tricolor ecuatoriana. Así que va a ser un buen partido. Ya tenemos presencia de algunos futbolistas acá que están en los caberinos. La gente también que ya llega. Y nosotros también listos para llevarles todas las incidencias de este cotejo. Perfecto, ahí controlen nomás el audio a ver cómo estamos y cómo está la salida, amigas y amigos. La verdad que este es un trabajo de plus deportivo. También colaborando con la escuela Francisco Alvarado Cobos. Que se construya bachillerato. Que se dé todo como se tiene organizado. Eso es lo que se quiere. Gracias. Perfecto, vaya nomás a mejorar un poquito el audio para poder conversar ya con protagonistas. Porque por acá también tenemos un sonido de fondo que ya pusieron la música respectiva. Y bueno, eso también queremos ir mejorando. Yo les recuerdo, se ve visión, internet y televisión por cable. Internet por fibra óptica. Mire usted, hay un plan económico 40 megabytes por 15 dólares. 100 megabytes, 17 dólares. 150 por 22 dólares. 200 megabytes por 26 dólares. 300 por 35 dólares. Ahí está. Instalación gratis, doble pack desde 27 dólares. ¿En dónde está Visión Internet y Televisión? Estamos ubicados en la oficina 1, en Lutur y Antonio Tapia. Oficina 2, siglo XX y Rodríguez Parra. Estamos en Paute, en Huachapala, El Pan y Sevilla de Oro. Somos CB Visión, internet y televisión por cable. Comienzan a llegar los jugadores. Estamos a la espera que llegue también don Jaime Iván Caviedes. Ya lo hizo Luis Fernando Saritama, personas de palabra, porque no se… Yo hablaba con el rector Gibran Pesantes. No es que se firmó un contrato, sino simplemente de palabra dieron y ofrecieron estar presentes y están acá. Eso da mucho que decir de una persona cuando cumple la palabra. Bien por Luis Fernando Saritama, bien por Jaime Iván Caviedes, que no necesitaron de contrato para participar por esta obra benéfica por la Escuela Francisco Alvarado Cobos. Ya vamos a ir con alineaciones. Están llegando ya los integrantes de los equipos, tanto amigos de Caviedes como amigos de Luis Fernando Saritama. Por acá están también en prácticas de parapente. Ya vamos a tener tomas al respecto. Ya vamos a ver cómo nos va en esta mañana. Está saliendo el sol y eso es bueno. Está saliendo el sol y eso es muy bueno, amigas y amigos de Plus Deportivo CTV. Es decir, la fiesta se va a dar. La fiesta se va a prender y ustedes lo van a vivir y disfrutar a través de Plus Deportivo CTV. Como dicen en Estados Unidos, Plus Deportivo CTV. Ahí estamos entonces, amigas y amigos. Vamos a continuar por acá. Juan Diego está ya tratando de modular un poquito más el volumen de la transmisión para poder quedar todo al 100% y llevarles este partido entre los amigos de Caviedes y los amigos de Saritama. Qué lindo encuentro, ¿no? ¿A qué tiempo lo van a ver jugar a Caviedes? Ya lo vamos a preguntar. ¿A qué tiempo le van a ver jugar a Saritama? Le vamos a preguntar a él también. Entonces, miren ustedes, hay mucho, mucho tiempo que van a volver a jugar esas estrellas ex-seleccionados del Ecuador y ex-seleccionados de varios equipos que han pasado tanto Caviedes como Saritama. Es un placer tenerlos acá en Plus Deportivo a los dos caballeros de mención. Ahí estamos entonces, amigas y amigos. ¿Cómo estamos, Juan Diego? En la parte alta, Juan Diego Ramírez. Pasamos con usted. ¿Cómo estamos? Perfecto. Ahí estamos muy bien ya con el tema del audio. Correcto. Ahí estamos, ahí estamos. Estamos muy bien. Bueno, así vivimos la previa, amigos, de este compromiso. Acá desde el Estadio Eduardo Crespo del Cantón Paute. Ya los jugadores están cambiando justamente para este compromiso. Hemos podido mejorar el tema del audio y eso es importante. Bien, vamos a tener ya en minutos protagonistas de este partido. Así que yo pienso que estamos excelentes. Pasamos con usted, Pato. Véngase nomás, estamos muy bien. Véngase acá. Véngase, ya estamos muy bien. Perfecto. Ahí está mejorado el tema del audio. Y ahora sí estamos listos para la transmisión de este partido histórico. Jaime Iván Caviedes y el señor Luis Fernando Saritama, exseleccionados ecuatorianos, que hoy estarán vistiéndose de corto y que, por supuesto, estarán deleitando a propios extraños con sus jugadas, con su participación en esta causa benéfica por la escuela Francisco Alvarado Cobos, para que se pueda dar el bachillerato. Esto es lo que queremos y esto es lo que hacemos. Somos Plus Deportivo, STB, en todas las canchas del austro del país. Y esta vez estamos acá en Paute, en el Eduardo Crespo Malo. Ahí está. Saludos a todos quienes están a través de Plus Deportivo. Estamos con proyectos muy grandes para este 2023. Vamos a ver cómo nos va. Tenemos proyectos grandes y eso es importante, señoras y señores. Eso es lo importante. Ya vamos a ir a ver alineaciones para poder tener una idea. Cuando llega Jaime Iván Caviedes, ahí lo vemos a don Jaime Iván Caviedes, a don Jaime Iván Caviedes. Amigas y amigos, ahí está don Jaime Iván Caviedes. Sería bueno si es que puede venir don Jaime Iván Caviedes. A ver si es que lo tenemos por acá. A don Jaime Iván Caviedes que acaba de llegar. El histórico Jaime Iván Caviedes. Cuando vemos que ya salen también los amigos de Saritama. Vamos a hacerle extensiva la invitación a Jaime Iván. Es un personaje definitivamente. Véngase, Juan Diego, véngase. Llegó Caviedes, ¿no? Sí, justamente arribó el jugador, el ex jugador de la selección ecuatoriana de fútbol, don Jaime Iván Caviedes. Vamos a tenerlo de protagonista acá. Se está dirigiendo al camerino justamente para encontrarse con sus compañeros de partido el día de hoy, sus amigos. Ya lo tendremos para consultarle algunas situaciones a Jaime Iván. Y recordando que él está viviendo por acá, por el cantón Paute, justamente. Él reside por acá. Así que ya vamos a conversar con él en breves minutos, amigos. Mientras que el equipo de los amigos de Saritama está ya saliendo al calentamiento previo a este compromiso. Así que ya vamos a conocer las animaciones también de los dos planteles que se enfrentarán el día de hoy en este partido. Acá en el estadio Eduardo Crespo de Paute, justamente, en esta mañana, ya con un sol radiante. Ha salido el sol también acá y eso es importante. Así que vamos a tenerlo de invitado a Jaime Iván en breves minutos. Así que no se desenganchen de la sintonía de Plus Deportivo. Los amigos de Saritama han salido también al campo, ya al calentamiento previo en este compromiso. Así que importante, importante esta situación. Vamos a llevarles las incidencias de este partido en vivo desde acá, desde el estadio Eduardo Crespo Malo del Cantón Paute. Quiero contarles que el día de ayer se jugó lo que resta de la fecha 5 del torneo ecuatoriano de fútbol. Hubo resultados importantes, entre ellos el partido entre Gualaseo y técnico universitario, empatado a un gol por bando. Gualaseo no pudo de local frente a técnico que se lleva a un punto de la ciudad de Azogues. En un partido donde el segundo tiempo llovió muy fuerte y cabe recalcar que el estado del campo de juego fue muy bueno. Muy buen drenaje de la cancha del Jorge Andrade Cantos, así que importante que se dé el mantenimiento necesario a este escenario deportivo y que no haya sufrido estragos del fuerte aguacero el día de ayer. De ahí a partidos seguidos, el compromiso entre Nacional y Universidad Católica. Ganó el equipo Camarata 2 a 1. Buen partido en el estadio General Rumiñahui. Y cerrando la jornada de día sábado, el equipo independiente con debut del boliviano Moreno Martins, que marcó un tanto, derrotó 3 a 0 al Delfín de Manta. Así que eso se cedió el día de ayer en el torneo Liga Pro. El día viernes, como ya es de conocimiento, Deportivo Cuenca cayó 2 a 0 frente al equipo de Orense. Y el próximo día sábado tendrá que recibir a Guayaquil City. El día de hoy habrán grandes partidos, entre ellos Libertad Muchugruna, Guayaquil City frente a Liga y Aucas frente a Emelec. Se jugará en horas de la tarde. Y el día de mañana se cierra la fecha con Barcelona frente al Cumbayá. Ese es el compromiso que cierra la fecha número 5 de la Liga Pro. No ha sido una buena jornada, pero los equipos de azuallos se ha conseguido un punto de 6. Esperemos que la próxima fecha tenga mejor suerte el equipo del Gualaseo y el equipo del Deportivo Cuenca. Pasamos con Pato, tenemos novedades. Sí, mi querido Juan Diego, nos encontramos con el magíster Gibran Pesantes, quien es pues el rector de la unidad educativa Francisco Alvarado Cobos. Gibran, bienvenido a Plus Deportivo, le escucha la ciudad de Cuenca, le escucha Pautel, le escucha el mundo entero a través de Plus Deportivo STV. Qué chévere que este eslogan de hagamos juntos, hagamos una realidad, esté dando sus frutos. Hoy el partido benéfico, amigos de Caviedes, amigos de Saritama, para construir el bachillerato en la Escuela Francisco Alvarado Cobos. Bienvenido, Gibran. Patricio, primeramente un saludo a todos los que escuchan su prestigioso medio de comunicación. Bueno, la idea principal es sacar fondos con la ayuda de todos los pauteños, con la ayuda de todos los cuencanos, con la ayuda de todas las personas que quieren hacer posible una realidad, es crear el bachillerato. Muy agradecido por usted también, por todos los que conforman esta organización, padres de familia, profesores, porque gracias a ellos nosotros vamos a lograr poner un granito más de arena para hacer la compra de varias computadoras para bien de la edición educativa. De manera muy especial, pues quiero agradecer a Iván Caviedes, a Luis Fernando Saritama, que gracias a ellos todos los jugadores van a tener una enorme motivación el día de hoy. A ver, Gibran, más allá de participar y colaborar con la escuela, a mí me parece importantísimo, Gibran, de que tengan la oportunidad de jugar junto a Caviedes y junto a Saritama. Es el sueño, creo yo, de todas las personas que tenemos más de 30 años, solo lo veíamos en televisión, solo lo veíamos en televisión a Jaime Iván y tener la oportunidad de compartir Camerino y compartir con él una cancha de fútbol, pues realmente va a ser algo increíble para todas las personas que van a jugar. Bueno, y el rector poniendo ejemplo, ¿también va a jugar el rector? Sí, voy a jugar, voy a aprovechar, antes que vengan los titulares, voy a jugar, hacer un poquito de deporte y esperamos poder hacer un gran partido. ¿Alguna consulta, Juan Diego? Bueno, primero, felicitar, estimado Magister, comentemos un poquito cómo ha ido, cómo está el apoyo de la gente, vemos que ha se acercado público también, eso es importante. ¿Qué se espera al final del día acerca de este compromiso y de lo que se viene en el bachillerato en la escuela Francisco Alvarado? Bien, el objetivo principal de este encuentro deportivo es poder vender unos boletitos en una rifa, ya lo hemos hecho, hemos tenido gran acogida, la verdad, y pues queríamos también pues valorar el deporte mediante un partido de fútbol en donde pues nosotros tengamos la oportunidad, como decía anteriormente, de poder compartir camerino y cancha con estos dos grandes futbolistas. Así que hemos tenido auspicios, hemos tenido colaboración de Alcaldía, Distrito de Educación y también de la comunidad educativa Francisco Alvarado. Con esto pretendemos ya inmediatamente comprar, como le decía, computadoras para la institución educativa y también tenemos compromiso de nuestro alcalde de Paute para poder hacer la construcción de varias aulas. Ya hablando de la parte futbolística, ¿cuáles fueron las primeras palabras de Jaime Iván hacia el equipo? No, Jaime Iván siempre tuvo la mejor predisposición para colaborar. Desde un principio, cuando le habíamos indicado cuál sería el proyecto, él estaba muy encantado. En realidad estamos muy agradecidos con él. Y ahora pues cuando entró a camerino, todos solo se quedaron, se quedaron solo, solo viéndole nomás. Muy sorprendidos por la visita de Jaime Iván. Qué chévere. Queremos desearles suerte, el éxito del mundo, que Dios les bendiga. Y ahí está Plus Deportivo, tiene que llamarnos cuando inicie la construcción, cuando termine. Ahí estamos para darle una mano, Chivrán. Gracias, Patricio. Yo eternamente agradecido por Plus Deportivo y por su buena acogida todo este tiempo. Muchísimas gracias, Pache. Muchas gracias. Juan Diego, vamos a ver alineaciones. Usted quédese a nombre de CB Visión, Internet y Televisión por Cable. Correcto, CB Visión, Internet y Televisión por Cable. Tenemos planes que se ajustan a su bolsillo. El plan económico, 17 dólares el mensual. El plan familia, 20 dólares. El plan ideal, 25. El plan Plus, 30. Y el plan Ultra, 40. Tenemos cobertura en Paute, Huachapal, El Pan y Sevilla de Oro. Doble pack desde 27 dólares. Instalación gratis, claro que sí. De CB Visión. Así que puedes contratar al 099-566-6384. Estamos ubicados en Alunturri, Antonio Tapia y también en el siglo XX y Rodríguez Parra acá en el Cantón Paute. Así que si deseas cable, si deseas internet, CB Visión es la mejor opción. Ya vamos a tener alineaciones de los planteles también. Ya hablamos con el rector, el magister Chivrán Pesantes. Realmente felicitarle por la labor que hace en organizar este partido. Y también el objetivo final es adquirir máquinas computadoras, en este caso para el bachillerato de la escuela Francisco Alvarado Cobos. Francisco Alvarado Cobos, el motivo benéfico de este compromiso. Así que es importante felicitarles también a las autoridades del mencionado colegio y que tenga éxito en el futuro y que también pueda tener su bachillerato ya con todo el apoyo que se le está brindando. Acá la transmisión sale gracias a CB Visión, Internet y Televisión. Así que si usted vive en Paute, si usted vive en Guachapala, en el PAN, en Sevilla de Oro, CB Visión es lo mejor en Internet. Son paquetes que realmente le van a alcanzar. El paquete económico, 17 dólares el mensual, el familia 20, el ideal 25, el plus 30 y el ultra 40. Para comentarles un poco la velocidad, el económico tiene 40 megabytes, el familia 100 megabytes, el ideal 150 megabytes, el plus 200 megabytes y el ultra 300 megabytes. Ya depende en este caso de su bolsillo qué velocidad contratar, pero lo importante es que se unan a CB Visión, Internet y Televisión. Puedes contratar al 099-5666-384, 099-5666-384, instalación completamente gratis en CB Visión. Bien, ya vamos a brindarles las alineaciones de los equipos. Los amigos de Cavieles van a ir con un uniforme azul con pantaloneta blanca y medias azules. Mientras que los amigos de Saritá van a ir con camiseta blanca, pantaloneta negra y medias blancas. Así que estamos listos y dispuestos para lo que será este compromiso. Ya vamos a ir con alineaciones de los planteles justamente en contados minutos. En esta mañana agradable de fútbol acá en el estadio Eduardo Crespo Malo. También cabe felicitar la organización de este torneo que es excelente, es muy buena. Y también gracias a la acogida de Luis Fernando, a la acogida de Jaime Iván. Son grandes amigos a propósito. Entonces, ahí hay una gran conexión para poder realizar este torneo que es en beneficio justamente a la construcción del bachillerato de la Escuela Francisco Alvarado Cobos. Ahí está entonces nuestro compañero ya corroborando alineaciones para este partido. El césped está en excelentes condiciones de descuento. Muy buen mantenimiento que se le da al estadio Eduardo Crespo Malo. Estamos en plena mitad de la cancha. Y el césped se encuentra en muy buenas condiciones para este compromiso, amigos. Bueno, ahí los amigos de Caviere salen ya al calentamiento respectivo. Al igual que los amigos de Saritama. Así que vamos a darles en contados minutos las alineaciones de los equipos. Saludos a toda la gente que ya está en sintonía. Ya vamos a repasar un poquito de comentarios también, que es la parte importante en todas nuestras transmisiones. La gente que siempre está con nosotros en cada una de las transmisiones que realizamos. En este caso nos encontramos en el estadio Eduardo Crespo Malo del Cantón Paute. Partido entre los amigos de Caviere versus los amigos de Luis Fernando Saritama. Estará una copa en juego también. Entonces es una motivación extra para los jugadores que disputarán este compromiso. Bien, ahí entonces amigos yo quiero recomendarles CB Visión, Internet y Televisión. Esta transmisión va gracias a CB Visión. El plan económico con 40 megabytes de velocidad a tan solo 17 dólares el mensual. El paquete familia con 100 megabytes a 20 dólares. El paquete ideal con 150 megabytes a 25 dólares. El paquete plus con 200 megabytes a 30 dólares. Y el paquete ultra con 300 megabytes a tan solo 40 dólares. Nuestra cobertura está en Paute, en Guachapala, en El Pan y Sevilla de Oro. La instalación es completamente gratis. Si usted contrata puede llamar al 099-5666-384. 099-5666-384. CB Visión, Internet y Televisión. Por supuesto amigos. Ya vamos a repasar en contados minutos las alineaciones. En este momento tenemos las 9 con 52. Bueno, el partido está programado, bueno, en teoría ya para las 10 de la mañana. Ya los equipos se están preparando. Me parece que 10, 10 y cuarto de la mañana estamos ya con el compromiso para todos ustedes acá desde el Cantón Paute. Ahora, CB Visión tiene la mejor TV por cable. Les comento que es lo que ofrece CB Visión. 90 canales por 11 con 64 más impuestos 15 dólares. Por 15 dólares usted puede disfrutar de 90 canales solo con CB Visión, Internet y Televisión. En alta definición, por supuesto, en algunos casos. Así que vaya, vaya y contrate CB Visión, Internet y Televisión. Y el Internet, como ya les había comentado, desde 40 megabytes de velocidad, desde 17 dólares hasta los 40 dólares. Ya depende qué velocidad quiera poner en su domicilio, en su oficina, en su lugar de trabajo. Contrate CB Visión, Internet y Televisión. La instalación es completamente gratis. En este caso, en cualquier localidad del Cantón Paute, del Cantón Huachapala, del Cantón El Pan, del Cantón Sevilla de Oro. CB Visión, Internet y Televisión. Bien. Vamos ya ir en contados minutos con alineaciones para este partido. Los conocidos serán Luis Fernando Saritama y Jaime Iván Caviedes. Serán los jugadores con más experiencia, digamos así, jugadores profesionales, ex jugadores profesionales, por decirlo así. Hoy, hoy Luis Fernando Saritama, encargado de la parte deportiva, del Club Deportivo Cuenca. Y Jaime Iván Caviedes, que ya reside un buen tiempo acá, en el Cantón Paute. Entonces, son dos jugadores de selección, dos ex seleccionados, que hoy se enfrentarán en este compromiso, amigos. Bien. Bueno, ya vamos con el partido. Mientras sale el sol acá, en el Estadio Eduardo Crespo. Y si están cerca del estadio, están en Pauta, están en Gualaseo, están en Huachapala, vengan. Todavía hay tiempo. El partido comenzará en unos 15 a 20 minutos. Así que todavía hay tiempo. Vengan. La entrada tiene un costo mínimo, la verdad. Está en beneficio, obviamente, de la Escuela Francisco Alvarado Sojos. Así que vengan. Si están cerca del estadio, están cerca del Cantón Paute, vengan y disfruten de este partido. Y para los amigos que están en el exterior, que nos siguen Plus Deportivo en el exterior, ya en contados minutos, estaremos con el encuentro deportivo. Contarles también que el equipo rojo de Deportivo Cuenca estará ya volviendo a los entrenamientos del día de hoy. No ha habido novedades todavía con los dos entrenadores, en este caso. No se ha sabido absolutamente nada. Esperemos que existe una rueda de prensa. Es lo que el hincha está pidiendo justamente, que haya alguna novedad en el tema de los directores técnicos. Vamos a conversar también con Luis Fernando Saritama acerca de este tema y al final del compromiso. A ver si se ha analizado tal vez la continuidad de Gabriel del Valle Medina y de Sube el Día. O tal vez exista una conversación en esta semana, donde habrán muchísimas novedades acerca de los dos entrenadores de Deportivo Cuenca, que lamentablemente en condición de visitante no les ha ido para nada bien. Y eso preocupa de una u otra manera el rendimiento del equipo colorado. Así que en eso estaremos pendientes. Cualquier novedad, cualquier situación, la estaremos informando justamente por nuestras plataformas en Plus Deportivo. Bien. Saltan los amigos de Jaime Iván Caviedes. Saltan los amigos de Saritama. Para este partido. Un clima agradable para este encuentro. La gente también que llega ya de a poco, esperemos tener al menos una de las bandejas llenas en este escenario deportivo. Bueno, la gente al escuchar a Jaime Iván Caviedes y Luis Fernando Saritama realmente se anima a venir a este estadio, dado que no todas las veces se va a poder ver a Jaime Iván Caviedes jugar un partido de fútbol. En este caso así sea un partido benéfico, pero la gente está consciente de aquello. Y eso, esa parte es muy importante. Bueno, saltan los equipos entonces, amigos. Saltan los equipos. Podemos ver ya en la parte del fondo. A los protagonistas de este partido. Ahí está Jaime Iván. Ahí está Luis Fernando Saritama. Saludando en el centro del campo. Ahí les podemos observar, mis estimados amigos. Ahí están los dos jugadores históricos del Club Deportivo Cuenca. Uno del Club Deportivo Cuenca y el otro de varios clubes también del fútbol ecuatoriano. Y del país. Perfecto. Vamos con usted entonces, misterio Pato. Vienen los dos jugadores históricos ex seleccionados del fútbol de Ecuador. Perfecto. Es un verdadero placer. Por acá tengo a dos estrellas. Y para mí sí, le digo Juan Diego, es un placer. Véngase por acá. Dos grandes amigos. Me voy a poner en la mitad con el perdón de ustedes. Estamos con dos históricos. Dos grandes amigos. Don Luis Fernando Saritama, a quien lo conocemos de hace mucho rato. A Jaime Iván. Hemos conversado cuantas veces con Jaime Iván Cavieres. La verdad que para Plus Deportivo CTV, la ciudad de Cuenca, Estados Unidos, Canadá y todo el mundo, es un placer tener a dos históricos en esta mañana. Luis Fernando, felicitaciones. Un agradecimiento por participar en beneficio de la Escuela Francisco Alvarado Cobos. Bueno, pues primero, buenos días. La verdad que es un gusto para mí poder estar acá. Realmente muy contento de compartir con Jaime Iván y con todos los invitados para una noble labor. Creo que todos estamos buscando que podamos estructurar algo importante desde la parte educativa, apoyando a la unidad educativa. Y bueno, creo que estamos prestos para hacer un partido de exhibición y sobre todo disfrutarlo con la gente que está apoyando este proyecto. Muy buena amistad con Jaime Iván. Cuando le dijimos del proyecto, usted dijo, si juega Jaime Iván, yo voy. Sí, 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 claro que sí. La verdad que hemos sido amigos mucho tiempo. Creo que Jaime Iván siempre ha estado en este tipo de eventos, siempre apoya las nobles causas. Y bueno, cuando me lo dijo, pues sin dudarlo, ¿no? ¿A qué tiempo vuelve a jugar, mi querido Luis Fernando? Bueno, no, trato de jugar seguido, pero bueno, ya digamos, en una cancha grande como lo que vamos a hacer hoy, ya va a ser casi seis, siete meses, ¿no? Qué bueno. Jaime Iván Cavieres, el histórico, como lo decimos siempre. Muchas gracias por colaborar con la escuela, Francisco Alvarado Cobos, Jaime Iván. No, agradecerle a la escuela. Muy buen día para todos. Muy contento, primero, por la invitación. Gibrán me contactó para hacer este tipo de partidos, para el apoyo que necesita la unidad educativa. Así que estamos prestos. Gracias a Luis Fernando, es un amigo no solo y un hermano, no solo de fútbol, sino de vida. Es una persona que siempre también está predispuesta a este tipo de labores y tiene mucho mérito porque tiene muchas actividades, muchas responsabilidades, todos sabemos en lo que se encuentra, en la parte directiva del Deportivo Cuenca. Así que agradecerle personalmente por el apoyo y en lo que podamos aportar siempre. Qué chévere. Usted decía en Camerino y tuve... Perdón, perdón, pregúnteme cuánto tiempo no juego. A eso iba, a eso iba, a eso iba. ¿Desde qué tiempo que no ha jugado la última vez? Usted viene jugando constantemente. Algo parecido, en cancha grande como Sari, así cuatro o cinco, pero años. No, pero yo siempre digo al buen músico, el compás de queda, y hoy vamos a ver un espectáculo. En Camerinos contaba usted a los chicos algo histórico del Bolillo Gómez. Y usted decía, a ver, ¿está todo el equipo? Porque decía, si es que Bambina está arriba es porque ya están todos. El Bolillo siempre decía eso, que si el Bambán estaba en el búes porque todos estaban. Era porque me atrasé un poquito, pero hubo otros que me ganaron. Así que, pero bueno, aquí estamos. Qué chévere. Algo histórico. Yo quiero felicitarles y Dios bendiga a todos ustedes. Suerte en el partido, Jaime Iván, Luis Fernando, y a disfrutar todos ustedes, amigas y amigos. ¿Algo más que quería decirle, Juan Diego? No, nada más felicitarles y que el espectáculo sea de ustedes. Disfruten el partido. Ah, listo, gracias. Ahora sí, regalme un poquito los dos. Perfecto, bueno. Ahí está. Bien. Ahí entonces, amigos, se va a dar inicio al partido en esta mañana en el estadio Eduardo Crespo Malo. Ya vamos a ir con alineaciones. Vamos a ubicarnos ya en nuestro puesto de transmisión. Perfecto, vamos entonces a irnos ubicando ya. Los protagonistas están en el campo. Esto va a comenzar en breves instantes más. Más bien, ya en contados minutos estaremos con el compromiso, amigos. Gracias. Gracias. Perfecto, continuamos con ustedes, mi estimado Pato. Vamos con alineaciones a los equipos. Mi querido Juan Diego, la verdad es que importantísimo este partido. Me falta solo un delantero. Ya le cojo, ya. Ah, ya. Perfecto, bueno. Vamos a irnos a nuestro puesto de transmisión. Ya para ubicarnos para el relato y comentario de este cotejo. Gracias. 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 Bien, continuamos entonces, amigos. Estamos listos ya para este partido en vivo y en directo. Un honor, la verdad, haber conversado con Jaime Iván, con Luis Fernando Saritama. Ahí estamos. Ahí estamos. Perfecto. Estamos muy bien. Me parece que en audio también estamos correctos. Ahí está. Dos jugadores muy importantes, ex-seleccionados del fútbol ecuatoriano. Perfecto. Estamos muy bien, la verdad. Bien. Ahí está el partido. Qué bonito, Juan Diego. Qué bonita experiencia, ¿no? Jaime Iván Caviedes y Luis Fernando Saritama. A los tiempos, realmente. Sí. Y arranca ya, Juan Diego. Francisco Alvarado Cobos, 2023. Perfecto. Muy bien. Perfecto. 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 y un abrazo virtual a todos y todas quienes nos siguen a través de las redes sociales buenos días bienvenidos perfecto, ahí entonces amigos la bienvenida por parte de los organizadores de este encuentro los equipos están en cancha justamente equipos ya en el campo de juego muy bien perfecto, vamos con alineaciones de los equipos vamos con los amigos de cabiedes estará Carlos Campo Verde en la puerta con el número uno Edison Buestán con la quince Jorge Paguay con la ocho Giovanni Bernal con la siete Jonathan Pacheco, nuestro productor con la doce más uno Yandre Cantos con la seis Sivan Pesantes con la nueve Roberto Paguay con la diecinueve Jaime Iván Caviedes del NINE con la diez Freddy Hurtado con la once y Kenny Chukira con la catorce los amigos de Saritama alinea con Diego Espinosa con la dos Patricio López con la veinte Alex Dagurto con la cuatro Marco Lazo con la uno Pablo Canto con la cinco Luis Fernando Saritama que tiene la diez Manuel Lazo con la ocho Joey Masput con la nueve José Yupanqui con la nueve con la diecinueve Ángelo García con la seis y Adrián Yunga con la veintitrés Ahí entonces la alineación de los las alineaciones de los equipos Jaime Iván Caviedes Nacido en Santo Domingo Correcto, vamos a escuchar un poquito el palmarés del NINE Caviedes En 1995 Superó el récord de treinta y seis goles de Ángel Luis Lisiardi argentino ecuatoriano en el campeonato nacional de balompié Anotó cuarenta y tres goles de la temporada con MLE por esta razón en mil novecientos noventa y ocho la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol lo premió como el máximo goleador del mundo único jugador ecuatoriano que ha logrado esta distinción fue el primer futbolista ecuatoriano en ser transferido a grandes ligas de Europa jugó en las cuatro mejores ligas europeas el calcio italiano liga española liga portuguesa y la premier league inglesa jugó en los clubes como Perugia celta de vigo celta de vigo puebla fútbol club valladolid 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 barcelona de ecuador deportivo quito cristal paz epsi argentino junio el nacional liga de quito macará cará aocas liga de loja liga de porto viejo águila de santo domingo el deportivo santo domingo y el abeced fútbol club del azuay el 7 de noviembre del 2001 marcó el gol a uruguay que llevó a la tricolor al primer mundial japón corea 2002 fue partícipe con la selección de ecuador en 55 ocasiones fuerte la plaza para nuestro amigo Jaime Iván Javieres ahí el palmarés vamos a ver el palmarés de Jaime Iván Javieres bien arranca el partido amigos arranca el partido en esta mañana el partido benéfico a favor de la escuela Francisco Alvarado Cobos da inicio los amigos de Jaime Iván Javieres y al relato Pato Pacheco para este partido Patito muchas gracias Juan Diego arrancó el partido y se viene Jaime Iván Javieres la está poniendo hacia adelante el balón es rechazado por la gente de los amigos de Saritama señoras y señores ya se viene con todo ahora está saliendo el jugador Paguay con la pelota hacia adelante el que la toma es el número 6 se trata del jugador Angelo García y ahí está el Campeche con la pelota para atrapar la sintonía de Plus Deportivo la juega para Giovanni Bernal Bernal hacia adelante la toca para el Nine se viene Cavieres histórico Cavieres como lo decía Juan Diego el 7 de noviembre de 2001 marcó el gol para ir al primer mundial a Uruguay de cabeza correcto ya son 22 años bueno vamos al año 22 de ese momento histórico del Nine Jaime Iván Cavieres jugador histórico ex seleccionado el balón corresponde ahora a los amigos de el señor Saritama está saliendo con la pelota ahora el jugador número 7 se trata era el jugador Cándo el que salía con el balón este se va al tiro 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 de esquina que corresponde al equipo de Jaime Iván Cavieres y lo va a cobrar el Dine justamente primer tiro de esquina bueno no dijo offside posición de adelanto tiro libre para los amigos de Luis Fernando Saritama que van de blanco los amigos de Cavieres con azul y blanco sí señor tiene toda la razón van de azul y blanco los amigos de Cavieres y de blanco entero los de Saritama García con la pelota se viene Ángelo la toca hacia adelante intenta llegar Adrián Yunga el balón corresponde ahora para que rechace Jorge Paguay Paguay que la juega para Giovanni Bernal el número 7 balón fuera del campo de juego hay un servicio de banda y esto es benéfico por la escuela Francisco Alvarado Cobos que Dios bendiga a los alumnos padres de familia al personal docente y administrativo y que todos los planes para el bachillerato salga de lo mejor Juan Diego Ramírez correcto yo quiero recomendarle CB Visión esta transmisión va gracias a CB Visión internet y televisión pura fibra con CB Visión tenemos cobertura en Pauta en Huachapal en El Pan y en Sevilla y en Sevilla de Oro la dirección en Paute tenemos oficina 1 Luntur y Antonio Tapia oficina 2 siglo XX y Rodríguez Parra se viene Angelo García con la pelota el que rechace del número 7 Giovanni Bernal la está tocando ahora para que llegue Paguay aparece Don Jonathan Pacheco con la esférica avanza Jonathan la está tocando para que llegue ahora el jugador Roberto Paguay la juega para el Dine Cavieres aparece Jaime Iván Cavieres la figura de Jaime Iván la tocan hacia atrás el que llega ahora es del jugador número 11 Freddy Hurtado la toca hacia adelante llega Bernal con la pelota la pierde ahora el que recupera es Luis Fernando Saritama el pase no es bueno de Saritama el que pica ahora es el conjunto de los amigos de Cavieres ahora está saliendo con todo rechaza a la gente de Saritama y era el jugador Joé Maspude el que rechazaba la esférica la está tomando el conjunto de los amigos de Saritama recupera bien ahora desde el fondo sale Jorge Paguay Paguay con la esférica sigue Paguay la está perdiendo recupera ahora el jugador Adrián Yunga Yunga con la pelota llegaba Don Jonathan Pacheco falta tiro libre que corresponde a los amigos de Luis Fernando Saritama transmisión en vivo y en directo de Plus Deportivo CTV para el mundo entero el juez central tiene tal vez perfecto vamos con la terna de este partido Cristian C el central Jordan Solé asistente uno Carlos Danilo Carlos Dávila asistente dos Daníbal Borja cuarto árbitro perfecto yo quiero recomendarle visitar la Brasa Roja Grill la tiene todos los días de ocho de la mañana diez de la noche de gusto nuestros desayunos el cuencado el continental y también los deliciosos almuerzos y el pollo cien por ciento al carbón estamos en el paraíso de Londel del hospital Vicente Corral Moscoso junto a Farmasolos sábado de encebollado y sobre los domingos caldo de bola en la Brasa Roja Grill está Dinecabides con la pelota se viene Jaime Iván ya le marcaron le quitaron a Jaime Iván y era el jugador Alex Argudo el que lo quitaba lo pone para Luis Fernando Saritama buena la jugada del número diez pero ya sale en la marca preciso Jorge Paguay Paguay que la juega para Campeche se viene Carlos Campo Verde para Paguay Paguay con la pelota que es lo que hace Paguay que la juega hacia adelante a ver quién intenta llegar Jonathan Pacheco con la pelota la toca hacia el medio está llegando ahora con todo el jugador Argudo rechaza la esférica primero sale Diego Espinosa se queda con la sintonía de Plus Deportivo CTV partido movido en estos primeros cinco minutos del encuentro minutos de estudio para este compromiso entre los amigos de Caviedes y los amigos de Luis Fernando Saritama grandes figuras del fútbol ecuatoriano y ataca con todo el equipo de Caviedes primero Espinosa Espinosa se queda con la sintonía de Plus Deportivo CTV el balón que corresponde a Luis Fer al señor Luis Fernando Saritama la está tocando aparece ahora el jugador número 19 viene al centro ya se viene Angelo García rechaza con todo ahora la gente de Caviedes Roberto Paguay con la pelota que bien que está cerrando Jonathan Pacheco la toca ahora para Jorge Paguay Paguay hacia adelante el que llega es el jugador número 6 del conjunto de Jaime Iván Caviedes era Yandre Cantos balón hacia adelante primero sale Diego Espinosa se queda con la sintonía de Plus Deportivo la bandería azul yo ayer fui a ver mi ropa en la bandería azul y quedó muy bien la verdad mandó a lavar mandó a lavar en la bandería azul pre lavado lavado doblado y en seco lavada en seco por libras su lopa diaria de redones cobija zapatos servicio de planchado estamos en Azucre y Esteves de Toral puedes llamar a 099-535-6142 si señor por acá se en la barra dice Gibran Gibran al rector de la escuela ya está Gibran que está con el 9 si señor y ahí está marcando Gibran el que viene ahora es Luis Fernando Saritama Saritama con la pelota cuánto talento de Saritama la pone hacia adelante está rechazando la gente sale con todo no pasa absolutamente nada continúa las cosas 0 a 0 amigas y amigos y la va a sacar el número 19 para Saritama Saritama con la pelota nuevamente está saliendo Bernal está rechazando hay un servicio de banda que corresponde a los amigos de Caviedes se les por la ropa que viste a los campeones uniformes interiores exteriores sublimados estampados camisetas polo personalizadas licras bandas para madrina se les por de Cristian Loja visita redes sociales llamando a 098 también puedes pedir tus uniformes 098 646 1549 la tocaba Gibran hacia adelante se viene con todo el equipo de Caviedes aparece ahora Chukira Kenny Chukira Chukira la está tomando el número 6 Yandre Cantos Cantos con la pelota Espinosa Espinosa y hablando de Chukira jugador de la sub 17 del Deportivo Cuenca buen talento perfecto bueno tenemos grandes talentos acá presentes en el campo de juego ahí está Luis Fernando con un cambio de frente que bien Luis Fernando Saritama ahora que la baja es Yunga se viene el jugador Adrián Yunga la está tocando hacia adelante aparece Yupan Kitamiko le marca Pacheco nuevamente se viene el agente de Saritama y una falta del jugador número 6 Yandre Cantos tiro libre y lo cobrará Luis Fernando Saritama no hay más lo cobrará Saritama y se acordará en sus tiempos cuando vestía la tricolor la del Quito la del Cuenca Campeche Campo Verde él fue arquero profesional también de Deportivo Cuenca también de Deportivo Cuenca fue preparador de arqueros bueno él estaba trabajando en Bolivia también en Campeche en Chile también en Chile también correcto bajo los tres palos Campeche se viene Saritama de derecha le pegó no qué dijo qué dijo a ver qué dijo no no señor no sube el marcador el balón se fue fuera del campo de juego ilusión óptica nada más yo pensé que el balón ingresaba tiene que ver sus lentes tiene que ir a óptica a la americana mi estimado Pato sí señor bueno por acá lo vimos adentro el balón está jugando ahora el que aparece es Jorge Paguay eso pasa en las mejores familias señor ya la está dominando Cantos Cantos con la pelota está saliendo ahora el portero Espinosa y se queda con la sintonía de Plus Deportivo cuando había posición de adelanto de el jugador Freddy Hurtado tiro libre señor Juan Diego Ramírez Imporgras lo mejor en césped sintético para jardines verticales canchas deportivas espacios verdes ahora que el Ministerio de Educación y Cultura lo exigen Imporgras es tu solución llamando al 096992 1812 de Don Iván Parra 0 a 0 el marcador arribamos al minuto 9 con 30 minuto 9 con 30 se viene Jaime Iván Cavieres con la pelota ya la está perdiendo y le marcó y le quitó Luis Fernando Saritama gana el duelo Saritama se viene Luis Fernando con la pelota buena jugada todavía tiene Fuelle todavía tiene Luis Fernando Saritama el que la gana ahora son los amigos de Cavieres está saliendo desde el fondo Paguay con la pelota sigue el señor Roberto Paguay le toca ahora para que llegue el jugador se trata de Adrián Yunga el que la marca le toca para Angelo García García para Yunga está llegando el remate Campeche Campeche está saliendo Jonathan Pacheco con el balón dominado sigue Jonathan balón fuera del campo de juego hay un tiro de esquina que corresponde al conjunto de los amigos de Luis Fernando Saritama bien Campeche muy bien Campeche sí recordando sus tiempos también bajo los tres tubos ahora se dedica a la preparación de arqueros pero no ha perdido su esencia Campeche Campo Verde en este partido primer tiro de esquina primero para los amigos Saritama cuidado uy el cobro que llegaba señoras y señores el balón en el vertical cuidado y lo sorprenden a Campeche pero Campeche zorro viejo en el arco estaba atento en el primer poste ya tenía todo calculado Carlos Campo Verde el balón se va al saque de puerta partido movido partido interesante en estos diez minutos de juego no sé si me confirma si se va a jugar tiempo reglamentario me parece que sí me parece que sí CB Visión internet y televisión por cable aproveche todos nuestros mega descuentos que tenemos oficina uno Luntur y Antonio Tapia oficina dos siglo veinte y Rodríguez Parra estamos en paute Huachapal el pan Sevilla del oro el balón corresponde a los amigos de Cavier le están tocando hacia adelante está rechazando ahora el jugador número cinco se trata del jugador Pablo Cando con la pelota le toca hacia adelante recupera bien ahora Bernal la juega para el número nueve que es Gibran Pesantes el rector del colegio para el Nines Caviedes avanza Caviedes que bien que se cruzó Jorge Paguay se cruzaba Alex Argudo perdón Argudo para rechazar el que la toma Luis Fernando Saritama Saritama con la pelota sigue Saritama con la esférica la está jugando ahora la está tomando Saritama nuevamente hacia el medio el balón el que llega ahora es el jugador número ocho Manuel Lazo con la pelota la toma Manuel Lazo hacia adelante Campeche Campeche que la juega rápidamente para Jonathan se viene Pacheco con la esférica en cortito nada más aparece ahora Chuquira con la esférica que buen que buen desgaste de Chuquira si señor le toca para Pacheco este para el Nines Caviedes se viene Jaime Iván Caviedes nuevamente para que llegue Chuquira Chuquira con la esférica le toca para Jaime Iván la domina Jaime Iván que buena jugada el centro de Jaime Iván aquí está Espinosa Diego Espinosa primera aparición tocó Chuquira tocó Jonathan Pacheco y Jaime Iván Caviedes peligro en el arco de los amigos de Saritama se juntaron por la izquierda Chuquira Pacheco y Jaime Iván Caviedes lo hicieron muy bien primera triangulación excelente de los amigos de Jaime Iván responde el equipo de Luis Fernando se viene Saritama con la pelota ya está dominando la hora Pacheco en el centro de la saga la toca hacia adelante no puede ahora llegar los compañeros el que sí llega es del número 19 se trata del jugador Roberto Paguay Paguay que la toma ahora se viene Caviedes aquí está la primera Jaime Iván Jaime Iván y el centro golazo gool 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 de Jaime Iván Iván el niño Caviedes la técnica a pesar de la edad todavía queda la técnica gool 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 de Jaime el niño Caviedes Jaime Iván el pase de Chuquira preciso salía Espinosa y se escribe la primera Juan Diego el histórico Caviedes muy buena definición de Jaime Iván Caviedes lo decía no ha perdido la la tinta de goleador la finta de goleador ahí Caviedes la picó un golazo de el niño Caviedes que ya pone emociones en el marcador el que sabe sabe el que sabe sabe como lo dijo usted al buen la frase del compás no sé si puede repetirla sí señor al buen músico el compás le queda correcto al buen músico el compás le queda y en esta ocasión definió como un crack como en sus viejos tiempos Jaime Iván Caviedes cuidado con esta ahora se viene Angelo García con la pelota primero sale Campeche aparece Carlos Campeche Campo Verde con la número 5 la saca Campeche hacia adelante el que la está recuperando es Lazo ya la está perdiendo ahora Lazo nuevamente aparece el jugador Manuel Lazo con el número 8 ahí la falta sobre Lazo la cobra Saritama preciso el pase vamos a ver si es que llega Yunga con la pelota bien Pacheco se está barriendo Jonathan Pacheco para enviar el balón hacia un costado nuevamente aparece el jugador Yunga Adrián con la pelota le marca Pacheco perfecto Pacheco balón al tiro de esquina bien el señor Jonathan Pacheco haciendo quedar bien a Plus Deportivo CTB cerrando muy bien las líneas Jonathan ahí en la franja zurda el balón se va al tiro de esquina el segundo del partido no el tercero del partido el segundo para los amigos de Saritama bueno para quienes no lo conocen don Jonathan Pacheco es nuestro productor y está haciendo quedar bien a Plus Deportivo marcándole a Yunga el balón corresponde a los amigos de Luis Fernando Saritama qué bonito un partido histórico esto va a quedar en historia señor Juan Diego Ramírez y qué chévere ser parte de la historia a nosotros Juan Diego sí 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 porque los mismos protagonistas lo dijeron realmente el juntar a los amigos eso es una gran motivación para poder seguir haciendo este tipo de cotejos y esperemos que no quede solo con Jaime Iván con Luis Fernando que también los ex futbolistas ecuatorianos hagan este tipo de cotejos en beneficio de obras sociales que hoy por hoy se necesita mucho en el país y hoy ayudando a la escuela Francisco Castro Cobos yo quiero saludar a la gente de Ochoa's Sport tiene la camiseta roja del Deportivo Cuenca la original la blanca la negra la comemorativa 2021 comemorativa 2022 tenemos también zapatos de las macas Ribu, Galdidas, Nice, Ketcher, Conver, Loto, Puma pelotas, Mi Casa para el fútbol para el lindo para el boli pantalones de trabajo vaqueros asientos para el fútbol y mucho más estamos en las Américas junto al Coral Centro ahí está Don Luis Ochoa Carlitos Ochoa y Eddie Novillo ahí para atenderles Campeche con la pelota la toca ahora para que llegue Paguay este que la juega para Jonathan Pacheco aparece Chukira Chukira con la esférica está jugando nuevamente Jonathan Pacheco que viene en la marca la juega hacia el centro el que aparece es Roberto Paguay Paguay hacia adelante para el Dine se viene Cavieres están en Opsay salgan del Opsay la perdió Cavieres y es que estaban dos en Opsay y hasta pensar Jaime Iván ya se le fue el balón lateral para los amigos de Luis Fernando Saritama o era Opsay Opsay dice el árbitro Opsay sí si era bien la línea del equipo de los amigos de Luis Fernando Saritama que seguramente habrán jugado juntos alguna vez será un equipo conocido porque le están tocando muy bien el balón el balón es de Gibran pesantes el rector se viene con la pelota le toca hacia adelante ahora avanza con todo Pablo Cando Cando ya la estaba tocando y la perdía porque sale desde el fondo aparece ahora el jugador se trata de el señor era el jugador Alex Argudo que salía con balón dominado este llega a manos de Campeche que la juega rápidamente aparece con todos los amigos de Cavieres Jorge Paguay Paguay para Bernal Bernal que la toca para Gibran se viene pesantes cambia de frente el que aparece es Jonathan Pacheco buen pase de Gibran pesantes Pacheco y el pase para Cavieres aquí puede estar la segunda Cavieres y la segunda Cavieres y la segunda se viene Jaime Iván Jaime Iván con la pelota golazo gol de Jaime Iván Cavieres que realidad que calidad el pase preciso de Jonathan Pacheco simplemente Cavieres la para espera que salga el portero le toca el ángulo bajo segunda del encuentro que es frialdad gol de Jaime Iván Cavieres el Nine a pase de Jonathan Pacheco señor Ramírez 2 a 0 el marcador excelente conquista de Jaime Iván que nuevamente elude al portero nada que hacer para Espinosa y como usted lo bien dice frialdad es para definir esa jugada en ese espacio de la cancha realmente una exhibición de fútbol del equipo de los amigos del Nine Cavieres yo quiero mandar un saludo a Estados Unidos a Luis Coronel a Rubén Guevara a Elianita Abad por supuesto a Don Víctor Vallejo también saludamos a Doña María del Cid saludamos también a la señora Grace de Vallejo saludamos a Don Carlos y a su esposa que chévere no Carlos Criollo y su esposa la verdad se pasaron bonito en la ciudad de Cuenca los chicos de Revolution allá un abrazo en Pisquil Estados Unidos que deben estar viendo la transmisión Juan Diego así es deben estar ya en sus casas los chicos que estuvieron 10 días acá de visita en la ciudad de Cuenca jugando unos excelentes compromisos cuidado con esa que lindo pase de Luis Fernando Saritama pero Angelo García estaba en offside posición de adelanto tiro libre pero a decir la verdad si hace diferencia Cavieres si hace diferencia Saritama por supuesto sí 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 siempre los jugadores de jerarquía van a hacer diferencia en los equipos y tal vez no sean muchos protagonistas en el estado físico pero en la definición en el vio la última paradito en cómo tocan el balón cómo dominan el balón es realmente el espectáculo que el público vino a ver hay un tiro de esquina que corresponde a los amigos de Cavieres y justamente va el Niner Jaime Iván Cavieres Dios bendiga al personal de alumnos al personal docente padres de familia y personal administrativo de la escuela Francisco Alvarado Cobos y que sus objetivos se cumplan se viene Cavieres y el tiro de esquina para Jaime Iván que marcó dos goles se viene Jaime Iván la está cobrando en cortito aquí está la tercera primero sale la saga está rechazando nuevo remate se la perdió se la perdió se la perdió se la perdió y era el jugador me parece que era Yandre Cantos el que intentaba llegar se la perdió la segunda que vi en el cobro de Cavieres solo para que la acaricie el delantero pero no pudo llegar con precisión y era justamente Yandre Cantos se salva a los amigos de Saritama estilo picada hasta en el tiro de esquina de Jaime Iván le puso en el primer poste al jugador Cantos dominó el balón pero el remate se fue por encima del pórtico dos a cero el marcador arribamos al minuto veintiuno de esta primera parte el balón corresponde ahora cuando hubo un pase magnífico de Saritama lo malo que no le entendieron a Luis Fernando el balón corresponde ahora al número 8 Jorge Paguay hacia adelante la está tocando el que llega ahora es el jugador Manuel Lazo la toca hacia adelante se viene con todo los amigos de Saritama le marca Pacheco viene la marca Jonathan Pacheco cuando llega Luis Fernando Saritama Saritama con la pelota sigue Luis Fernando la están tocando hacia adelante el balón que llega a las manos de Campeche simplemente pone el puño había posición de adelanto pero bien Campeche en el arco experiencia y calidad de Carlos Campeche Campo Verde si habla mucho con sus defensores Campeche y eso es importante es parte del trabajo del portero el estar comunicado con sus defensas y si sabe que Campeche jugó en Sayausí quedó campeón con Galápagos Campeche esa no me la sabía llegó el invitado también y le saca Campeche no solo atrapa pelotas también atrapa a perros le sacó al perrito esta Jonathan Pacheco con la pelota buen pase de Pacheco el balón hacia adelante llega el jugador Gibran Pesantes no, no era Pesantes era el número 19 Roberto Paguay el que intentaba llegar que bien ahora Chukira en la marca se viene Chukira la toca para acá que lindo pase para Chukira aquí está la tercera en el vertical gol gol de los amigos de Cavieres Yandre Candos pone la tercera pero que calidad de Cavieres señor que pase entre líneas ingresa Chukira el balón en el palo y aparece Yandre Candos pone la tercera Juan Diego gran pase de Jaime Iván bueno la figura es Jaime Iván hasta el momento no hay nada que discutir en todas les ha tratado de picar pero en esta le puso el pase al Callejón con picadita con sombrerito como lo quisieran llamar realmente fue un golazo de o más bien la jugada fue bien ilvanada por parte de los ofensivos de los amigos de Jaime Iván incluido el Nine que fue protagonista nuevamente en este gol 3 por 0 el marcador y bueno realmente una excelente exhibición de fútbol en este día domingo bueno y acá están con parapente si hicimos una toma no si hicimos una toma al parapente ahí está miren ustedes cuando está atacando nuevamente Jaime Iván Cavieres la toca Cavieres señor Ramírez recomiéndeme correcto CB Visión Internet y Televisión esta transmisión va gracias a CB Visión lo mejor en Internet y Televisión acá en el Cantón Paute Cantón Huachapal El Pan y Sevilla de Oro cobertura amplia en todos estos sectores con CB Visión estamos en la Luntur y en todo Tapia es la oficina número uno acá en el Cantón Paute y en la siglo XX y Rodríguez Parra en el local número dos acá por supuesto en el Cantón Paute bien 3 a 0 el marcador amigos superioridad del equipo de Jaime Iván los amigos de Jaime Iván prácticamente dominando y siendo justos ganadores de este compromiso hasta el momento arribamos al minuto 24 con 30 ya de la primera parte 3 por 0 el marcador cuando se viene un contragolpe acá de los amigos de Luis Fernando vamos a ver si es productivo se viene el número 23 arranca solo avanza solo al área el remate afuera fuera prácticamente lo mandó al banderín del córner ese balón le pegó muy mal el delantero de los amigos de Luis Fernando Saritama y se salva se salve el equipo de Jaime Iván Campeche Campo Verde como lo decía destacaba hace minutos que habla mucho con sus defensas y eso es parte fundamental de un portero cuando se viene se viene los amigos de Jaime Iván se viene Bernal se viene Bernal la toca hacia atrás para Gibran Gibran Pesantes el rector de la unidad educativa Francisco Alvarado Cobos ahí está Cantos también que la era lo era el pase lo buscan a Luis Fernando vamos a ver si Luis Fernando puede igualar una jugada de peligro está picando por la banda Angelo también se viene Luis Fernando por la mitad le puede pegar al marco vamos a ver si decide engancha Luis Fernando que bien la hizo le pegó Campeche Carlos Campo Verde que la atrapa ahí reacciona el equipo de Luis Fernando y se pone bonito el partido acá se pone emocionante el compromiso de ida y vuelta por supuesto gran partido en 25 minutos de la primera parte 3 por 0 el tanteador mi estimado Pato por poco llega el descuento muy buena jugada de Luis Fernando Saritama le faltó un poquito más de potencia y nada más cuando recupera nuevamente el equipo de los amigos de Saritama lo ponen a correr ahora el jugador Manuel Lazo Lazo con la pelota primero se está cerrando la saga por intermedio del jugador Edison Westan la toca Westan ahora para Gibran pesantes pesantes para Yandri Cantos Cantos con la esférica para Jaime Iván que lindo pase de Jaime Iván ahora el que llegue es del número 7 se trata de Bernal aparece Giovanni Bernal Opsay Opsay tenemos y fabricamos todo tipo de empaques para todo maquinaria ya sea cabezotes escapes admisiones bombas turbos y mucho más además ofrecemos bujías plumas filtros aditivos si no lo tenemos lo fabricamos encuentran los de la Vicente Rocafuerte 337 y Weyna Capa llamando al 093 958 1894 3 a 0 el marcador ganan los amigos de Jaime Iván Caviedes Patricio López con la pelota la está tocando López ahora el balón que llegaba para el jugador se trataba amigas y amigos de Marco Lazo nuevamente se viene Luis Fernando con la pelota vea todavía tiene Luis Fernando que linda jugada aquí está el descuento Luis Fernando García con la esférica remata Campeche Campeche que la saca que bien Luis Fernando Saritama nuevo remate balón en el vertical y llega Luis Fernando Saritama tiro de esquina Adrián Yunga remataba el balón en el vertical pero que carrera de Saritama parece jovencito Saritama Campeche recordando la buena suerte que tenía hace algunos años atajada y el poste atajó más que Campeche en esta ocasión si señor Saritama y el cobro de tiro de esquina ya deja pasar toda la saga del equipo de Caviedes ahora aparece el número 19 se trata de Roberto Paguay Paguay con la pelota sigue Paguay Paguay que lo pone hacia adelante vamos a ver qué es lo que hace aparece el número 15 señoras y señores se trata de Edison Westan el balón que corresponde ahora para que llegue el jugador se trata de Chukira 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 Kenny Chukira pone la cuarta Chukira y el que no los hace los ve hacer señor Ramírez por supuesto si si será un gol increíble realmente viene la revancha y te factura en este caso Chukira puso la cuarta 4 a 0 para los amigos de Caviedes una pelota en el poste de los amigos de Saritama que no ha contado con suerte la falta de esa ese toque de buena suerte al equipo de Luis Fernando al no marcar un gol cuando aquí se puede venir el descuento ahora si se viene Adrián Yunga dentro del área la toca para García remata García está rechazando Jonathan Pacheco llegó providencialmente para rechazar esa esférica le toca ahora Gibran gamba de Gibran se equivoca Gibran el balón corresponde a los amigos de Saritama continúa los amigos de Saritama con la pelota ya está saliendo desde el fondo Jorge Paguay recupera Luis Fernando Saritama buen partido de Saritama buen partido de Cabines buen partido de Jonathan Pacheco de Chukira del Chico Cando también de Yunga en el equipo de Saritama nuevamente se viene Yunga Yunga con la pelota está marcando Pacheco pero ya hay obsesión señor sí posición adelantada clara de el jugador de los amigos de Luis Fernando Saritama que en algo busca reaccionar ha tenido llegadas pero Campeche y la defensa han estado muy bien el balón que corresponde ahora Roberto Paguay Paguay que la juega para el Nine el pase no es bueno está rechazando la saga está saliendo Marco Lazo con la pelota o era el señor Patricio López el que la rechazaba ahora Yunga con la esférica nuevamente se vienen los amigos de Cavieres la está tocando ahora Jaime Iván upside de Jaime Iván Cavieres hay un tiro libre que corresponde a los amigos de Saritama 4 a 0 con un espectáculo de Cavieres de Saritama en el campo de juego Juan Diego Ramírez importante este espectáculo que nos brindan los ex futbolistas de la selección ecuatoriana de fútbol Ochoas de Sport ahí consigue la camiseta del Cuenca la blanca la negra la principal la de entrenamientos los calentadores las casacas todo esto en Ochoas de Sport también zapatos de las mejores marcas los balones Mikasa para el boli y los pantalones vaquero también todo esto en Ochoas de Sport en las Américas diagonal Alcor al centro ataca García se viene Ángelo con la pelota este para Yunga primero cierra bien ahora Pacheco para Campeche se viene Campeche Campo Verde se está abriendo Jonathan Pacheco Campeche con la pelota la toca para Jonathan la domina Pacheco la juega hacia adelante el que llegue Chukira se encontraron los que saben con la esférica aparece Chukira la toca para Roberto Paguay rechaza la saga con todo aparece Jorge Paguay también se para bien Paguay atrás la está tocando para Yandri Cantos Yandri Cantos con la pelota se viene Yandri el pase de Yandri muy exigido llega Chukira y mano señor ya le pitaron ya le pitaron mano y que cobre Cavier de señor correcto mano del jugador número 5 en este caso de los amigos de Luis Fernando y posición ideal para Jaime Iván que también lo vimos cobrar tiros libres en todos los equipos que jugó el NINE Jaime Iván Chukira Chukira cogió para cobrar el tiro libre pero Jaime Iván le dijo déjame a mí déjame a mí la experiencia cuenta y así que el que va a cobrar es Jaime Iván Caviedes que nos regale un gol de antología es lo que quiere la gente oiga me recuerdo un gol que le picó en Barcelona le picó a Klimovic justamente en el estadio monumental no sé si se recuerda en el 2004 perfecto de esa misma posición de esa posición vamos entonces Jaime Iván y me pongo de pie para cantar el gol de Jaime Iván se viene Jaime Iván Caviedes tras la esperica el histórico número 10 Jaime Iván de derecha la pica el portero que la saca rechaza con todo la saga del conjunto de los amigos de Saritama aparece Jonathan Pacheco cae Jonathan Pacheco la pelota es ahora para los compañeros de Saritama justamente ataca Luis Fernando Saritama vamos a ver se viene con todo ahora el remate intenta llegar ahora cuando hay una variante correcto variante se va Antonio Lazo ingresa el jugador Mateo vamos a averiguar el número 11 Espinoza se va Lazo ingresa Espinoza mi estimado Pato bueno tendrá que recomponer en algo el equipo de Luis Fernando que está cayendo 4 a 0 en esta primera parte ¿qué número salió? ah ya salió el chico Marco Lazo iba a marcar salió Marco Lazo el marcador izquierdo y va a marcar ahora Mateo Espinoza está Bernal con la pelota recupera Saritama que bien la toca para Angelo García García para Saritama y aquí está el descuento Saritama y el gol 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 de los amigos de Saritama Angelo García para Saritama Luis Fernando pisa el área no quiso hacer el gol Luis Fernando y le dijo Adrián Yunga tómate sírvete este banquete 4 a 1 gol de Adrián Yunga pero jugada enterita de Saritama tenía ya que llegar el descuento prácticamente en este compromiso cuando hay una segunda variante se va Mesías Lazo ingresa don Freddy Yanza también a este partido el 3 para Freddy tiene el número 3 de su dorsal bueno y vamos a ver con las variantes que hasta el momento ha implementado 2 el equipo de los amigos de Luis Fernando a ver si puede buscar más tantos para igualar el partido 4 a 1 el marcador cuando se viene Yunga nuevamente interesante este delantero rubio delantero se viene Yunga con la pelota Yunga y el remate Campeche que la está tapando nuevamente está saliendo ahora Jonathan Pacheco con balón dominado sigue Jonathan con la esférica hacia adelante le toca para Chukira Chukira con el balón este para Jaime Iván buen ataque no hay Opsay señor se viene Jaime Iván Cavieres Cavieres con la esférica buena jugada dentro del área remata de zurda y el portero Espinosa que jugada de Cavieres y Espinosa le dijo que no cuando se viene Gibran pesantes el remate de Gibran Opsay ya había Opsay antes había Opsay tiro libre para los amigos de Saritama Juan Diego Ramírez Servicar servicio técnico garantizado todo computarizado para todo tipo de vehículos está Bendoza frente a Parque La Tosi allá está Don Jorge Uracochi Don Pablo Massa expertos en cargas automáticas Servicar correcto minuto 35 4 para los amigos de Cavieres 1 para los amigos de Luis Fernando Saritama que ya implementaron dos variantes en este partido habrá que ver si el segundo tiempo sale Saritama y Cavieres porque Luis Fernando también ya está un poquito agotado la temperatura es un poco alta también por acá Pacheco con la pelota se viene Jonathan con la esférica Jonathan decide jugar hacia atrás el que aparece ahora atrás es el jugador número 11 Mateo es el jugador de los amigos de Cavieres era el jugador Freddy Hurtado Hurtado que la juega para Jonathan Pacheco el pase de Pacheco no llegaba Cavieres no llegaba tampoco el jugador Chukira el balón la está sacando rápidamente el portero Espinosa el que la domina ahora es el jugador Edison Wuestam Wuestam con la pelota este que la toca para Pacheco Pacheco que la domina sigue Pacheco la juega para Cavieres Cavieres para Kando Kando con la pelota el que llega por derecha es Chukira Chukira con el balón sigue Chukira Chukira para Pacheco remata arriba arriba Pacheco se la pierde Pacheco el remate es fuerte seco y abajo balón arriba buena llegada vea tocó los que saben Cavieres Chukira y Pacheco correcto ahí el productor se la pierde también ahí en el borde del área era un poquito más bajo el remate y cantábamos la quinta en este compromiso 4 a 1 el marcador minuto 37 de la primera parte sí señor va a haber la variante va a entrar Freddy Llanza con el número 3 por esto y también variante en el equipo de los amigos de Jaime Iván Freddy Hurtado ingresa Jorge Arcentales Jorge Arcentales anótenle nomás el número 21 en el equipo de Jaime Iván Caviedes Arcentales ingresa al campo de juego se va el número 11 en el equipo de Jaime Freddy Hurtado correcto ya el balón que corresponde a Diego Espinoza Espinoza de zurda la está tocando ahora el que llega es recién ingresado el señor Mateo Espinoza la juega hacia adelante está apareciendo el número 20 Patricio López López que la juega este es de Espinoza se viene Mateo Espinoza buena jugada de Espinoza pero se cruza bien el número 15 Edison Westán le toca para Jaime Iván Opsay de Jaime Iván Caviedes tiro libre que corresponde al conjunto de los amigos de Saritama ya la están cobrando le buscan ahora Angelo García García para Yunga se viene Adrián Yunga buena jugada Opsay no me parecía no me parecía que había Opsay tiro libre que corresponde a Don Jonathan Pacheco y los amigos de Jaime Iván Caviedes Pacheco para Chuquira Chuquira con la pelota se viene Chuquira la está tocando hacia adelante que llegue Roberto Paguay Paguay con la esférica Paguay con el balón la está jugando ahora para que llegue el jugador número 19 Roberto Paguay el balón fuera del campo de juego Juan Diego correcto 4 a 1 el tanteador amigos 4 por 1 gana los amigos de Jaime Iván Caviedes en esta en esta mañana de fútbol en el estadio Eduardo Crespo Malo de la ciudad de Paute cuando ataca el equipo de los amigos de Jaime Iván ya corta Luis Fernando Saritama va a salir ahí y termina la primera parte 40 minutos 40 minutos de juego termina el primer tiempo acá en el estadio Eduardo Crespo Malo no va más 4 tienen los amigos de Caviedes 1 los amigos de Luis Fernando Saritama en esta mañana en el estadio Eduardo Crespo Malo de la ciudad o del cantón Paute en esta mañana amigos buen partido excelente compromiso que hemos podido vivir acá ahí está el aplauso del respetable también el aplauso del respetable en esta mañana en el estadio Eduardo Crespo Malo 4 tiene los amigos de Jaime Iván Caviedes 1 los amigos de Luis Fernando Saritama partido movido partido interesante partido donde se hizo presente el Astro Rey despacito perfecto bien bueno acá también hay está el parapente acá al costado izquierdo del estadio Eduardo Crespo importante interesante interesante novedad que la hemos visto acá bien se han ido el primer tiempo un gran partido realmente que llama muchísimo la atención este cotejo dado que son dos jugadores son dos jugadores históricos de la selección ecuatoriana de fútbol que hoy están presentes en este partido vamos a ver que nos pueden presentar en la segunda parte el tema va en el estado físico también de los jugadores que ya toma una detonante a esta altura del juego me imagino que bueno son 40 minutos por tiempo y bueno prácticamente el tiempo completo se ha jugado en este primer tiempo más que todo ya por el estado físico el juez decidió terminar a los 40 minutos del primer tiempo y me imagino que será lo mismo en la segunda mitad bien ha sido completamente superior el equipo de los amigos de Jaime Iván con un Jaime Iván inspirado un Jaime Iván que no pierde la técnica no pierde ese estilo de juego que siempre nos ha caracterizado tanto en la selección en los clubes en algunos clubes acá en el fútbol ecuatoriano la picada que todavía tiene mucha técnica en ese estilo de juego así que es una exhibición importante interesante para el respetable público que se ha dado cita acá al Cantón Paute la mayoría de jugadores que acompañan también en los dos equipos son jugadores acá del Cantón jugadores del Deportivo Cuenca jugadores que de una u otra manera están jugando fútbol amateur otro profesional en fin eso da un rellene importante al desarrollo del partido el sol pega fuerte esperemos que no se dañe la tarde ya que ha sido detonante de lluvia todos los días acá por la provincia de la Zuey así que esperemos que se dé con normalidad el segundo tiempo y que no haya presencia de lluvia aunque no vemos la parte una parte nublada nada más en el cielo pauteño y el Astro Rey se hace presente en su mayor magnitud en esta mañana vamos a ver qué charla dan en los camerinos tanto Luis Fernando tanto Jaime Iván que son los capitanes el día de hoy y los protagonistas principales de este partido deben estar ya hablando con su equipo con sus jugadores de un bando la felicidad por estar a cuatro tantos arriba en el marcador y en el otro bando a la otra cara de la moneda tendrán que reaccionar de una u otra manera para poder llevarse algo llevarse la copa una copa está en juego la vimos justamente en la parte baja de este escenario deportivo bien vamos a tener protagonista con mi patito por acá vamos a vamos a conversar entonces con protagonistas bien ahí estamos me dice cuándo por favor mueve 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 anda está muy cargado 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 bueno por acá estamos con el presidente de la liga cantonal el señor Julio Orellana ahí estamos Julio Orellana don Julio bienvenido a Plus Deportivo STV que chévere cuando hay un trabajo de 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 parte y parte cuando quieren colaborar justamente para una causa benéfica eso es importante hoy la presentación de Cavieres de Saritama y lo han hecho muy bien bienvenido señor presidente si más bien muchísimas gracias a ustedes miren que bonito es tratar de colaborar con con algo que que estimula para una institución que es la escuelita Francisco Alvarado obviamente se conversó con Fernando Saritama y Iván Cavieres que nos colaboren ellos están dispuestos a colaborar en todo sentido por la juventud y por las niñas que nos están justamente dándonos un buen espectáculo que es el fútbol bueno agradecimiento para usted también por su colaboración en prestar la cancha y en apoyar a este proyecto a la final quienes van a ganar son los niños los jóvenes de los jóvenes acá en Paute bueno eso se trata no siempre desde que yo he estado yo estoy seis meses yo en Liga Deportiva Cantón de Paute el objetivo es siempre tener abiertos los espacios deportivos tanto el coliseo como el estadio si últimamente estamos de semana estamos por culminar ya los intercolegiales se está trabajando con el distrito de educación así mismo con la manera formal tratándose de que los muchachos los muchachos se ocupen en algo bueno que no vayan a otros otros espacios que no les conviene a los jóvenes felicitaciones y que Dios bendiga a todos quienes están en este proyecto en bien de los estudiantes acá en Paute obviamente a ustedes muchísimas gracias más bien gracias por la entrevista miren que vuelvo y repito las puertas están abiertas para ustedes para todos los jóvenes es bastante importante esto que estamos haciendo nosotros repito las instalaciones van a estar abiertas para todo evento deportivo obviamente sin lucro algún sí pero con algún beneficio serán también ayudados de parte de Liga Deportiva Cantonal las finales del intercolegial serán aquí las finales intercolegiales mañana estamos con el básquet ya por terminar la disciplina es del colegio la sede en el colegio 26 de febrero pero el día martes es las finales de baloncesto pero ya les invito le hago una gran invitación que la clapsura va a ser aquí en el estadio de Huelvo Crespo el día viernes que bueno ya nos vamos a poner en contacto con los organizadores del intercolegial muchas gracias y a disfrutar el segundo tiempo oiga al Jaime Iván Cavillé desde hace años atrás se lo vio hoy ¿no? sí, sí correctamente siempre le queda siempre que siempre Iván sale con sus cositas que siempre ha dado espectáculo muchas gracias presidente ahí estaba el señor Rodellana presidente de la liga cantonal de Paute a través de Plus Deportivo STV bien asaltado ya para el segundo tiempo los amigos de Luis Fernando Saritama ya hicieron dos variantes en la primera parte a tratar van a tratar obviamente de revertir este tanteador están a tres tantos tres tantos es la diferencia que los separa de los amigos de Jaime Iván que todavía se encuentran en el camerino a la espera de estos segundos 45 minutos acá en el estadio Eduardo Crespo Malo del Cantón Paute el sol pega fuerte realmente el clima también es una detonante para el desarrollo del juego y en este caso en esta ocasión tanto Luis Fernando como Jaime Iván todavía están en el campo de juego no nos extrañemos si por ahí salen a la variante motivo netamente de la temperatura del cansancio que ya da que hablar en este compromiso vamos al segundo tiempo entonces amigos perfecto vamos al segundo tiempo vamos al segundo tiempo amigos entonces saltan los amigos de Jaime Iván Caviedes justo en conjunto con el Nine que estará listo ya para este segundo tiempo amigos acá en el Cantón Paute estamos nosotros listos también estamos listos ya para lo que serán los segundos 45 minutos 4 para los amigos de Jaime Iván Caviedes 1 para los amigos de Luis Fernando Saritama muchas gracias Juan Diego bueno haciendo un poquito de gestión también que Plus Deportivo venga al Intercolegial acá en Paute me parece buenísimo y se va a jugar aquí me imagino en esta cancha sí pero bueno ahorita están en basquetbol ah bueno perfecto no han de poner Juan aquí no basquetbol no pero en el fútbol aquí estaremos sí sí aquí estaremos no y me dice que la clausura de basquetbol va a ser aquí o sea la ceremonia de clausura perfecto perfecto bien regresan los jugadores me parece que no hay variantes déjeme ver si hay variantes no 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 ya se hicieron las dos únicas las tres antes de la finalización del primer tiempo amigos antes de la finalización de este primer tiempo me parece que hay un cambio perfecto el número 19 me parece ahí está el NINE justamente ya incorporándose en en su espacio en el campo de juego esto va a comenzar en la segunda parte se viene el segundo tiempo de este partido sí señor arranca la segunda parte en la cancha de Plus Deportivo CTB se vienen los amigos de Saritama se vienen con todo arrancaron con todo García remata Campeche Campo Verde Angelo García remataba dentro del área y Campeche la experiencia para sacar ese balón Juan Diego bueno habría que ver qué les dijo Luis Fernando en el camerino porque salió con todo el número seis García que lo hizo muy bien pero atajó muy bien Campeche ahora se viene Luis Fernando Saritama la está tocando aparece nuevamente los amigos de Saritama dentro del área Saritama Saritama y el descuento no la pudo García Angelo García no la pudo pegar qué jugada de Saritama yo digo señor ponen ponen su experiencia Cabieres de Saritama en el campo de juego no hay nada que hacer Luis Fernando no quería hacer el gol para que lo haga su compañero pero le quedó muy ancho le quedó muy ancho ese esférico y que no pudo García pero la actitud del equipo de Luis Fernando realmente salió con todo a encarar este segundo tiempo ahí está Jonathan Pacheco qué lindo número que le dieron a Jonathan vea ese número que le dieron a Jonathan muy bonito el balón corresponde ahora a Luis Fernando Saritama pone el paso Saritama no le entendió José Yumpanqui el número 19 nuevamente sale Pacheco con balón dominado la toca para Jaime Iván Cabieres Cabieres que la juega aparece el número 15 Edison Buestán Buestán con la pelota está rechazando ahora la gente de Luis Fernando Saritama está recuperando atrás Jorge Paguay Paguay que la juega aparece Bernal para Paguay nuevamente Paguay con la esférica este que la toca hacia adelante el que llega es del 15 Edison Buestán Buestán con la pelota lo pone a correr ahora intentaba el pase a ver si es que llegaba Chukira balón muy largo no pasa nada cuatro para los amigos de el señor Jaime Iván Cabieres uno para los amigos de Luis Fernando Saritama y me parece que es un espectáculo bonito el que están brindando sí, sí, sí más que todo para la gente que se ha dado cita acá un domingo en la mañana un domingo prácticamente de feriado estamos ya el día de hoy cerrando un feriado de Semana Santa y eso es importante cerrar con un gran partido domingo de resurrección de resurrección correcto sí, sí, sí justamente en este día cuidado que se viene se puede venir la quinta se viene ahora los amigos de Cabieres viene remate Espinosa aparecía Kenny Chukira el remate de Kenny Chukira y Espinosa atento la está sacando el que marca es Jonathan Pacheco sigue Pacheco la está rechazando hacia el medio llega Gibran Pesantes el balón que es a favor del conjunto de los amigos de Saritama Adrián Yunga con la pelota lo pone a correr hacia adelante Angelo García a García 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 Campeche Campeche le ha sacado le ha sacado tres mano a mano García el día de hoy sí, vio ese pase de taquito del señor Jaime Iván Cabieres otro nivel ataca los amigos de Saritama llegaba el 23 Adrián Yunga el balón corresponde a Campeche la saca rápidamente está rechazando la gente de los amigos de Saritama qué lindo pase de Jaime Iván Cabieres Cabieres que la pone hacia adelante viene el centro Chukira se equivoca Chukira en el centro ahora recupera Luis Fernando Saritama con la pelota qué buen pase la está tocando hacia adelante aparece el número tres el señor Freddy Yanza Yanza con la esférica perfecto bueno no hay problema veanle nomás muy bien cuatro a uno el tanteador amigos cuatro por uno parece que hubo un cambio de jugadores en ambas plantillas vamos a corroborar esta parte cambio en el equipo de amigos de Cabieres va a haber otra variante también se va Wuestang ingresa Mario Chukira ingresa Don Mario Chukira entonces con la tres debe ser el papá del jugador Chukira que que está en el equipo de Luis Fernando Saritama ahí se da la variante se da la variante en este momento amigos en el equipo de los amigos de Jaime Iván Caviedes cuatro a uno el tanteador estamos en cinco minutos del segundo tiempo ya cinco minutos del segundo tiempo en este compromiso bueno te digo que Chukira pasó a jugar ahora con los amigos de Saritama e ingresó el papá también el papá del señor Chukira ya vamos a darle el nombre del papá de Chukira que ingresó al campo de juego cuando el balón está fuera del campo de juego hay un servicio de banda que corresponde cómo le va cómo está buenos días cómo están buenos días el balón corresponde ahora a los amigos de Luis Fernando Saritama variante correcto Medina Medina Perfecto se va el 19 se va el número 19 vamos a ver Medina Miguel Medina perfecto el balón que corresponde ahora Patricio López se viene los amigos de Luis Fernando Saritama López que lo pone a correr hacia adelante ahora el que aparece es el jugador Chukira la toca para García García que la juega nuevamente para que venga el jugador Chukira buena jugada viene el centro balón en el área aquí está el descuento Campeche que afloja se viene García y remate Opsay Opsay dice el árbitro central no pasa absolutamente nada hay un tiro que corresponde ahora al conjunto de los amigos de Camiones 4 a 1 Juan Diego queda sentido Campeche que bueno ha salvado prácticamente tres clarísimas ha salvado Campeche en este partido también es pilar fundamental del marcador que está elaborando este momento los amigos de Caviedes pero gran arquero Campeche Campo Verde si señor el balón corresponde ahora Jorge Paguay Paguay con la pelota hacia adelante la está jugando rechaza bien el número 5 Pablo Cando Cando con la pelota hacia adelante ahora se viene Chukira la toca para Saritama Saritama con la pelota Luis Fernando con el balón intenta el pase por allá se caía el jugador número 7 del conjunto de los amigos de Saritama sale bien Jonathan Pacheco que buen pase de Pacheco para Caviedes pero se quedó Jaime Iván el balón que llega a las manos de Diego Espinosa y entró nuevamente el Can que no quiere perderse el partido de Caviedes y Saritama ahí está bueno el Can también siendo parte del espectáculo esta mañana buen partido bueno la gente disfruta la gente disfruta Cayos es importante disfruta por supuesto en familia se han dado cita a este escenario deportivo Mateo Espinosa la estaba tocando ese centro se viene Chukira el pase del señor Chukira ya está rechazando la saga aparece nuevamente el número 9 se trata de Joseph Masput Masput con la pelota hacia adelante ya le quitaron a Masput ahora Jonathan Pacheco que buen trabajo de Jonathan la toca hacia adelante el que aparece ahora es el jugador Yunga Yunga con la pelota Yunga con la esférica balón fuera del campo de juego no pasa nada buen partido de don Jonathan Pacheco buen partido por supuesto del bloque defensivo en general realmente han estado muy bien concentrados y eso es importante y más que todo Campeche habla muchísimo con sus zagueros y eso también forma parte del fútbol llegó el suco de la sandía ahí está ya le habíamos consumido ahora se viene Pacheco con la pelota falta tiro libre que corresponde a Jonathan Pacheco a ver si cobra el señor Jonathan Pacheco también se acerca el número 6 Yandri Cantos Jonathan dice déjale nomás Yandri que el tiro libre es mío vamos a ver está en el área Jaime Iván Caviedes de ahí marcó el gol a Uruguay se acuerda de esa posición por supuesto bueno fue del otro sector del campo pero ahí está la cobra Jonathan Pacheco está saliendo el portero rechaza con puños el balón corresponde nuevamente a Chukira la juega Chukira para Jonathan el centro de Jonathan Pacheco desprolijo no 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 está rechazando la saga por intermedio de Freddy Yanza balón fuera del campo de juego le faltó un poquito de mote a don Jonathan para poner bien ese centro un poquito más de fuelle por ahí pero bueno ya la parte física es un detonante ha pegado el sol en todo el partido prácticamente el balón corresponde ahora de Jorge Paguay para Campeche se viene Carlos Campeche Campo Verde que es lo que hace Campeche viste de negro entero Campeche la va a jugar rápidamente el que aparece es Canto se viene Yandri la está perdiendo recupera con todos los amigos de Saritama ahora sí ingresa el área García remata el área García pone la segunda hasta que se le dio Angelo le vence el duelo a Campeche entra la segunda 4 a 2 del marcador Juan Diego tuvimos que esperar casi 50 minutos para que García pueda vencerle a Campeche Campo Verde hasta que se le dio en este partido amigos descuenta el equipo de Luis Fernando Saritama y se motiva más aún más con ese marcador están a dos tantos de igualar el tanteador ahora está jugando Paguay con la pelota el que aparece Jonathan Pacheco le gana en carrera al marcador bien se está barriendo con todo ahora el jugador Alex Argudo para mandar el balón al servicio de banda que corresponde a los amigos de Cavieres Jonathan Pacheco con la esférica se viene Jonathan le dicen el tutú ya se viene Jonathan con la pelota la juega ahora hacia adelante nuevamente Jonathan que buen pase que lo pone para que llegue el 19 Paguay Roberto que la pierde recupera ahora el jugador se trata de el señor Jorge Paguay Paguay con la pelota Paguay que la juega para Gibran Pesantes este para el Nine se viene Jaime Iván Cavieres con la esférica puede rematar lo hace Cavieres apenas desviado buena la intención de Jaime Iván el Nine Cavieres buscó un espacio en el centro de la media luna justamente se acomodó Cavieres y el remate se fue por fuera del pórtico intenta el Nine que nos ha regalado tres goles en este partido sí señor el balón que corresponde ahora al conjunto de los amigos de Saritama cuántos marcó dos marcó Cavieres sí dos goles sí tiene toda la razón dos de los cuatro ya sí señor asistió sí en dos más el balón que corresponde a Paguay está saliendo con balón dominado Chukira que la domina la toca para Jonathan Pacheco aparece el señor Chukira Mario Chukira que la toca hacia adelante la está jugando para Yunga primero sale correctísimo Alex Argudo rechaza la esférica el que la toma Saritama de taquito de lujo Saritama rechaza la saga ahora la toma Paguay Paguay que la juega hacia adelante nuevamente se viene Roberto Paguay exigido el pase ya la parte física en los dos planteles está siendo media ya no están jugando de igual manera señor ya no es la velocidad del primer tiempo ahora ya les cuesta un poco a los jugadores llegar a los balones y eso es justamente por el clima y me imagino que la inactividad en algunos futbolistas ya pasa factura en estos que buen pase de Jonathan Pacheco prácticamente un pase gol llega Yunga 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 ya perdió sorpresa pero que buen pase de Jonathan se viene Chukira la toca para Jaime Iván Cavieres que la está abriendo para que llegue Yandre Cantos con la pelota se viene Yandre para Cavieres primero sale el número 3 Freddy Yanza rechaza la esférica Yanza aparece nuevamente ahora el conjunto de los amigos de Saritama era Chukira la toca para Luis Verdando Saritama con la pelota este para Ángelo García García con la esférica Ángelo para Chukira puede estar la tercera Chukira con el balón remate 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 Chukira arriba 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 el remate de Kenny Chukira balón fuera del campo de juego la intención era muy buena pero el remate 2 tan bueno 4 a 2 del marcador 4 por 2 del marcador intenta Chukira que marcó un tanto en el primer tiempo con el equipo de Jaime Iván ahora está en el equipo de Luis Fernando y ha equilibrado de una u otra manera el trámite del compromiso la verdad que una excelente exhibición de fútbol de y qué bonito ingresó el papá de Chukira don Mario Chukira está con el número 3 en el equipo de Caviedes mientras tanto Kenny Chukira está en el conjunto de Saritama están jugando en contra padre e hijo qué bien qué bien esa es la idea también que se puedan mostrar los familiares de tanto los jugadores que están en el campo 4 a 2 el marcador ha reaccionado de forma favorable el equipo de Luis Fernando Saritama justamente Chukira para Pesantes se viene Gibran Pesantes para Jaime Iván Caviedes buena jugada qué lindo pase qué lindo pase de Jaime Iván Caviedes y la jugada previa pero había Tiro libre que corresponde a los amigos de Saritama lo va a cobrar el número 5 Pablo Cando Cando con la pelota para García la peina para Chukira se viene ahora Kenny Chukira con la pelota la toca para García García dentro del área sigue García García remata gol gol de Angelo García pone la segunda personal la tercera para los amigos de Saritama 4 a 3 el marcador se pone bueno señor Ramírez y Angelo García despertó en el segundo tiempo despertó García y bueno encontró la fórmula para vencer a su amigo Carlos Campeche Campo Verde segundo tanto personal de Angelo García en este partido y se pone más emocionante este partido 4 tiene los amigos de Caviedes 3 los amigos de Saritama vamos a ver si logran la del empate Jonathan Pacheco que subió un tanto al medio sector la está tocando llegaba ahora Jorge Paguay pero el pase muy exigido y hace bien Espinosa cuando habrá variante se va el jugador Angelo García debe ser en el equipo de amigos de Saritama sale correcto se va García el 6 Edison Rojas con la 21 y cuidado que se puede venir acá el empate se viene Luis Fernando el remate se viene Luis Fernando Saritama enfrenta al portero gol 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 Luis Fernando Saritama pone el empate para los amigos de Saritama la experiencia del ex seleccionado ecuatoriano gana la raya de fondo sale Campeche Campo Verde sutilmente le toca hacia un costado y el balón pidiendo perdón ingresa hacia el área del señor Campeche Campo Verde 4 para los amigos de Saritama 4 para los amigos de Cabieres que se quedaron en el segundo tiempo Juan Diego Ramírez 4 a 4 que emocionante este partido mi estimado Pato bueno que sería de preguntarle a Luis Fernando que les dijo en el camerino porque salieron con una actitud completamente distinta a lo que era el primer tiempo 4 a 4 el marcador y esto nada está dicho todavía realmente una gran exhibición de fútbol que nos han entregado estos dos planteles se fue la figura del equipo de Luis Fernando Saritama Ángelo García entró el jugador Rojas con la 21 bueno se viene con todo ahora el equipo de los amigos de Cabieres que buen pase lo están buscando a Yunga Yunga con la pelota sigue Yunga rechaza la saga nuevamente Yunga con la esférica para Chukira Chukira con el balón hay falta tiro libre que corresponde ahora al conjunto de Jaime Iván Cabieres se viene Pacheco al cobro dice no señor cobro yo Cabieres y ahí está la experiencia de Jaime Iván Cabieres como discutir con un mundialista por supuesto bueno y el balón caerá al corazón del área no creo que sea directo desde esa posición va a ser un tiro centro ya subieron sus compañeros al cabezazo la cobra Cabieres Yunga Opsay Opsay pero Yunga la tenía clarita para mí tenía que cabecear ahí en esa acción el balón le llegaba justo para la posición del cabezazo pero estuvo en Opsay clarísimo el jugador Yunga la ofensiva del equipo de Jaime Iván bajó muchísimo con la variante de Chukira justamente sí oiga 4 a 4 lindo espectáculo de todas maneras está saliendo ahora se viene el jugador Mateo Espinosa la toca hacia adelante el balón rechazado por Jonathan Pacheco pero había una falta de Gibran Pesantes tiro libre que corresponde al conjunto de los amigos de Saritama lo va a cobrar rápidamente ahora Luis Fernando Saritama la está tocando para Mateo Espinosa el número 11 Espinosa que cambia de frente a ver quién es el que llega dentro del área está cruzándose bien ahora la saga está rechazando hay un balón fuera del campo de juego no la pudo dominar la gente de los amigos de Saritama el balón fuera del campo de juego hay un saque de gol que corresponde a los amigos de Cavieres 4 a 4 este partido benéfico y supongo que terminará en penales señor estamos en el minuto 19 falta 20 minutos Vistado Pato falta 20 minutos y cualquier cosa puede pasar está entero todavía este partido se viene ahora Gibran Pesantes para que venga ahora el jugador Yandre Cantos lateral que corresponde a los amigos de Cavieres que quieren la quinta 4 a 4 el marcador partido empatado hasta el momento se viene Jonathan Pacheco con la pelota vamos a ver con quién juega Jonathan con la esférica le pide Gibran Pesantes el taco de Gibran Pesantes no hay quien le entienda Gibran está rechazando desde el fondo ahora Pablo Kando Kando que le toca se viene con todo ahora hacia adelante el equipo de Saritama y se viene Chukira y la quinta Chukira 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 tiro de esquina remataba el jugador Kenny Chukira y ahí está Campeche Campo Verde reclama a sus defensores dice no me dejen solo hermano tiro de esquina que corresponde a los amigos de Saritama es el octavo del partido el quinto para los amigos de Saritama y Chukira aprovecha todas las que tiene adelante en este caso le atajó Campeche Campo Verde se viene el tiro centro se viene el tiro de esquina balón que llega hacia el área ya está rechazando la saga aparece con todo Paguay este es Jorge Paguay con la pelota hacia adelante el que la toma ahora es el señor Chukira Chukira con la pelota Chukira y el pase para que intente llegar ahora el jugador se trataba de Yunga primero sale la saga está rechazando la espérica se vienen los amigos de Saritama al ataque Juan Diego 4 a 4 el tanteador realmente una gran exhibición de fútbol y mire esa marca Jonathan Pacheco le marca a Luis Fernando Saritama ahí está el juvenil Pacheco marcando a un mundialista que linda postal que linda postal Jonathan Pacheco marcándole a Luis Fernando Saritama el balón corresponde a Jorge Paguay Paguay con la pelota la toca hacia adelante el que llega ahora es del jugador Roberto Paguay Paguay con la esférica avanza Roberto le están marcando Espinosa ahora el que llega es Yunga 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 con la esférica se viene Adrián Yunga la están tocando ahora para Chukira Chukira para Cavieres vamos a ver que hace el Dine ya le están marcando está saliendo el número 5 Pablo Cando balón fuera del campo de juego hay un servicio de banda que corresponde a los amigos de Cavieres se viene Jonathan Pacheco este para Jaime Iván que linda jugada de Cavieres vea eso déjenme camino a dos que excelente Cavieres dando espectáculo el pase hacia adelante aquí está la quinta no señor pero que excelente Cavieres en una baldosa señor lo que hizo la magia de Cavieres el pase de Jonathan Pacheco y la magia de Jaime Iván Cavieres la magia sigue intacta mi estimado Pato prácticamente parece que no le hubieran pasado los años a Jaime Iván Cavieres la verdad dos en una baldosa dos en menos de un minuto realmente es un espectáculo la verdad le invito a visitar Hotel Yanunca y su casa en Cuenca cómodas y amplias habitaciones servicio de garaje de cafetería tenemos una sala para recepciones estamos en la Vargas Machuca entre Gran Colombia y la mar somos Hotel Yanunca y tu casa en Cuenca cuando hay variante correcto se viene el 20 ya vamos a ver de quien se trata el número 20 en los amigos de Jaime Iván Cavieres se va Bernal correcto ahí está perfecto bueno variante en el equipo de Jaime Iván sí señor ahí se viene con todo ahora el equipo de los amigos de Luis Fernando Saritama Chukira que intenta llegar aparece Jorge Paguay está rechazando Paguay el balón que se va hacia el jugador Yunga Yunga para Jonathan Pacheco este que le toca para que llegue ahora Cantos Yandre Cantos Cantos con la pelota el pase no es bueno de Yandre está rechazando la saga que bien sale ahora Pablo Cando Cando con la pelota le pone a correr a Saritama upside de Saritama reclama Saritama pero me parece que si había upside sí señor más bien a mí invíteme a tener buen internet buena televisión por cable señor correcto CB Visión acá en el Cantón Pauta en Huachapal en el PAN Sevilla de Oro internet CB Visión tenemos cinco planes que se ajusten a tu presupuesto el económico a 17 el familia 20 el ideal a 25 el plus a 30 y el ultra a 40 estamos en la oficina 1 en la Luntura y Antonio Tapia que en Paute o en la Siglo 20 y Rodríguez para CB Visión internet y televisión está saliendo ahora Paguay con la pelota Campeche se equivocaba en el saque pero recupera Paguay la está jugando ahora Gibran Pesantes se viene el rector Gibran Pesantes la juega ahora para que llegue Paguay nuevamente Paguay con la pelota la está tocando vamos a ver quién es el que intenta llegar por acá el número 20 que recién había ingresado balón muy largo no pasa nada lateral para Kando Kando con la pelota la está jugando para Chukira se viene ahora Kenny Chukira le marca Yandre Cantos el balón que llega ahora para los amigos de Saritama cuidado esto es peligroso Luis Fernando Saritama y la quinta Saritama y la quinta Saritama que taquito espectacular viene el remate Popsay Popsay tenía que haberla hecho el mismo por Dios el jugador número 7 tenía que haberla hecho el mismo el gol y se salvan los amigos de Cavieres pero qué jugada de Saritama señor Ramírez oiga estando en el campo de juego realmente la mente piensa en un ratito cuidado Saritama y la quinta la tapó Campeche a Saritama desde el manchón penal remataba Luis Fernando y Campeche que la tapa 4 a 4 reclama Campeche y dice pónganse las pilas chicos a jugar con todo está dando ventaja los amigos de Cavieres tiro de esquina noveno del partido el sexto para Luis Fernando Saritama se viene Luis Fernando Saritama de derecha la está cobrando Campeche Campo Verde que se acuesta y atrapa la sintonía de Plus Deportivo CTV con la Brasa Roja Grill correcto la Brasa Roja Grill la tiene todos los días de 8 de la mañana a 10 de la noche gusten nuestros deliciosos desayunos del Cuencano del Continental y almuerzos del Pollo a la Barbosa 100% al Cardón estamos en el Paraíso Redondel del Hospital del Vicente Coral Moscoso junto a Farmasol llamando a 096 1039 87 80 4 a 4 minuto 26 del segundo tiempo Espinosa cobra el tiro libre está rechazando Jonathan Pacheco lo bajaron nuevamente a la defensa Jonathan porque la defensa estaba haciéndose una coladera el balón corresponde ahora al número 5 Pablo Cando Cando hacia adelante recupera a Jonathan Pacheco con la pelota le tiene al otro costado a Cavieres Pacheco que la pone pero no hay sentido el pase no es bueno se molesta a Cavieres estaba destapado solo al costado izquierdo ahora se viene el jugador Yunga 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 remata golazo golazo gol de los amigos de Cavieres gol Adrián Yunga el zurdazo espectacular toque en el vertical y se va se va a convertir en gol 5-4 señor Ramírez lo hizo Yunga buen zurdazo de Yunga que tuvo un espacio ahí en la media luna nada que hacer para el portero que solo quedó mirando el balón el balón pega en el poste y pasó saludando pasó suavito el balón en la portería de los amigos de Fernando Saritama y Fernando Saritama deja en camino a 1-2 va por el tercero el centro al área no le pueden pegar sale Paguay Jorge desde el fondo falta tiro libre que corresponde a los amigos de Saritama y cobrará Saritama Saritama quiere su segundo gol personal y el empate para su equipo correcto gran oportunidad que se le va a presentar ahí a Luis Fernando Saritama falta clara va el número 10 y arma la barrera Campeche que se preocupa justamente en esa acción va a ir directo va a ir directo seguramente el tiro libre en esta ocasión minuto 27 con 50 estamos a pocos minutos ya de acabar este perdió cuidado la cobró Saritama balón adentro golazo gol del maestro Luis Fernando Saritama que cobro de Saritama el balón sobrepasa la barrera nada que hacer para Campeche Campo Verde que vuela y se escribe la quinta segunda personal de Saritama gol de los amigos de Saritama 5 a 5 que lindo espectáculo Juan Diego buen partido la verdad no hay nada que hacer y el público disfruta también acá en el estadio Eduardo Crespo del Cantón Paute Luis Fernando Saritama que se acordó cuando cobraba tiros libres por encima de la barrera nada que hacer para Campeche que buen cobro de Saritama definitivamente el balón corresponde a Chukira Chukira con la pelota Chukira y el pase está llegando Yunga está habilitando ahora un contrario se viene con todo aparece ahora cuando hay Opsay ya aparecía el jugador se trataba de el jugador del conjunto de los amigos de Saritama pero la verdad la verdad ya estaba todo inhabilitado era el jugador Jorge Arcentales el balón que corresponde a los amigos del señor Jaime Iván Cavieres se viene Chukira con la pelota Chukira el papá con la espérica para Cavieres Jaime Iván que la pierde y falta falta sobre Jaime Iván tiro libre la falta fue de Patricio López del número 20 tiro libre señor correcto lanzamiento libre para el equipo de los amigos de Cavieres la bandería azul tu ropa perfumada y lavada en seco en agua prelavado lavado doblado y también puede lavar en seco en la bandería azul por libras los heredones los zapatos también ofrecemos servicio de planchado en la Sucre 388 y Esteves de Toral la cobraba Cavieres saludos a don Patricio Valladares la cobraba Cavieres del balón que llega Espinosa ya la juega para Cando este más adelante el que aparece Chukira bien Jonathan Pacheco que buena jugada se barre Jonathan pero la está perdiendo en segunda instancia y falta bien la barrida de don Jonathan si justamente cortando esa jugada de muy buena manera pero bueno Chukira buen jugador es jugador de la 17 de Deportivo Cuenca si buen jugador Chukira que se viene al ataque la está tocando ahora lo pone a correr al jugador número 7 le ingresó recién no tengo el dato del número 7 habrá que preguntar el nombre del chico que ingresó al campo de juego cuando lo está marcando Jonathan Pacheco hay un servicio de banda que corresponde ahora al conjunto de los amigos de Caviedes Jonathan con la pelota prefiere jugar hacia atrás para Paguay este para Jonathan Jonathan con la esférica hay una falta sobre Jonathan tiro libre que corresponde a los amigos de Caviedes tiro libre minuto 31 de este primer tiempo le quedan 9 el árbitro pitó a los 40 minutos en la primera parte el Sport la Europa que viste a los campeones uniformes interiores sublimados estampados camisetas polo personalizadas licras banda y mucho más en Celsport de Cristian Loja si señora que número pueden llamar a Celsport 098-646-1549 se viene Chukira con la pelota Chukira el pase para Caviedes es malo el pase está rechazando la saga sale con todo recupera Yunga Yunga para Caviedes ahora si el Nine dentro del área el Nine el Nine el Nine remata le hizo un sombrerito la picó el Nine pero sacaron de la línea la saga era Cando el que defendía por poco otro golazo de Caviedes le faltó fuelle ahí al Nine Caviedes un poquito más de fuerza y estábamos cantando la sexta del equipo de Gemivan pero aquí se gesta una excelente acción aquí puede estar el gol el sexto del equipo de los amigos del Nine que habilidad de Caviedes bueno está para el tiro libre Caviedes y Jonathan Pacheco vea eso que bien estar con un mundialista ahí Jonathan pero será Caviedes se viene Jaime Iván la derecha de Jaime Iván en el palo ingresa de nuevo Yunga tiro de esquina que tiro libre de Caviedes espectacular en el vertical estaba vencido el portero Espinosa y se salva el conjunto de los amigos de Saritama perfecto cuando hay variante vamos a ver en el equipo de los amigos de Saritama perfecto vamos a ingresa el número 12 perfecto sale el número 20 en el equipo de los amigos de Luis Fernando Saritama ingresa el número 12 también me parece que ahí está Roberto don Roberto va a ingresar entonces José Fernández con el número 12 para el equipo de amigos de Saritama perfecto don don José Fernández entonces ingresó en el equipo de los amigos de Saritama justamente 5 a 5 el marcador y con esto habrá lanzamientos penales y se mantiene a falta de 7 minutos de la finalización del cotejo bajo el sol también por acá el clima es templado muy buen clima a esta hora acá en el Cantón Pauté Fernández el jugador que ingresó si ingresó Fernández salió el señor Patricio López ahora se viene Chukira con la pelota recuérdeme el marcador señor Juan Diego Ramírez 5 tienen los amigos de Caviedes 5 los amigos de Luis Fernando a falta de 7 minutos la está sacando Campeche Campo Verde el que la domina es el número 4 Alex Argudo Argudo con la pelota la perdió Alex hay un servicio de banda que corresponde al conjunto de los amigos de Caviedes se viene con todo ahora Jaime Iván con la pelota el pase que está interceptado por el señor Luis Fernando Salitama le toca para el número 3 Janza predi hacia adelante para Chukira cuidado y cae cuidado y cae la sexta Chukira upside upside recién ingresado Fernández tiro libre y ni así la hizo Fernández bueno estaba muy adelantado el jugador Fernández pero gran habilidad de Chukira que se le escapa ese balón si le cogía de lleno capaz estuvíamos cantando la sexta bueno ha sido un gran partido un gran espectáculo cinco para los amigos de Cavier cinco para los amigos de Salitama y tendremos cuántas unas 150 personas unas 200 personas oigan buena asistencia el balón corresponde ahora al conjunto de los amigos de Salitama justamente Luis Fernando Salitama la está tocando hacia adelante ahora el que recupera es Jorge Paguay Paguay con la pelota Paguay con la esférica este para Yunga la domina Yunga con dificultad aparece Yandre Cantos Cantos y el pase para Cavier es el partero Espinosa no quiso chocar Cavieres es entendible y Espinosa se luce frente a Cavieres sale Jonathan Pacheco está ganándole Chukira sigue Chukira Chukira y Pacheco falta falta para tarjeta uy lo echaron lo echaron lo echaron la verdad que yo creo que para Don Amari ya estaba bien la verdad que si no hace esa falta señor se venía la sexta se venía la sexta falta desde atrás y reclama el Nine también que pide una tarjeta amarilla si con una amarilla creo que hubiese sido pero bueno iba con opción de gol también Chukira entonces el árbitro dice a las duchas joven Jonathan o no no lo sacaron o si lo sacaron bueno de acá vimos tarjeta roja bueno vamos a ver qué resolución no 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 rectificó el árbitro le sacó amarilla allá ya ve y Jaime Iván dice acá también sacaron una amarilla se viene el remate Saritama a las manos del portero Campeche Campo Verde rectificó el árbitro la sacó amarilla nada más si eso le decía no no era para tarjeta roja picaba el otro delantero también del equipo de Luis Fernando pero bueno primer cartón se viene cabienes hay falta a ver había falta tiro libre pero me parece que para los amigos de Saritama si me parece que bueno por la acción ahí se barrió Jaime Iván pero resultó golpeado el defensor del equipo de los amigos de Luis Fernando si si se mantiene el 5 a 5 será lanzamientos penales se viene Saritama el balón hacia el campo bueno vamos a ver cómo se desempeña los últimos tres minutos de este partido amigos partido emocionante partido vibrante acá en el Eduardo Crespo malo del Cantón Paute penales directo se viene Chukira bueno ahí está la figura de la defensa del equipo de los amigos de Jaime Iván Jonathan Pacheco le toca para Yunga por suerte hubo barrio le perdonaron a Jonathan Yunga colesférica se viene Yunga vamos a ver qué hace Yunga proyecta el pase aparece Chukira el papá de Chukira él es el señor Mario Chukira viene remate Jonathan Pacheco por poco la sexta que remate de Jonathan y Espinosa y Espinosa para mandar al balón al tiro de esquina Don Jonathan casi pone la sexta buen remate de Jonathan ahí que le quedaba el único recurso en esa acción y Espinosa que la vio la puñeteó y la mandó al tiro de esquina décimo primero del partido el quinto para los amigos de Cavieres bien Espinosa sí le salva prácticamente a su equipo era la sexta y se viene ahora el señor Jaime Iván Cavieres con la pelota y el tiro de esquina del mundialista Jaime el Nini Iván Cavieres la está cobrando balón en el área Espinosa la saca con dificultad ahora el que llegue Chukira Chukira con la pelota ya le quitaron termina el partido y nos vamos a los penales nos vamos a los tiros penales señores y señores tiene que haber un ganador la gente aplaude porque es un gran espectáculo Juan Diego ahora sí ubiquémosle bien la cámara para los penales vamos a ver o gana Cavieres o gana Saritama tiros penales señoras y señores la gente quiere ver más fútbol no dice penales queremos tiempo extra pero que hay que entender que ya no dan más los chicos el estado físico es detonante a esta altura 40 minutos 40 40 cada tiempo me pareció lo más justo me parece si vamos allá para poder pedir los nombres porque hay algunos que no están perfecto no no hay problema no hay problema así qué 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 Gracias. 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 Roberto Paguay. Roberto Paguay. Estamos bien ahí con el audio, ¿no? Perfecto. Roberto Paguay, el primero en cobrar el tiro penal. Vamos a ver qué es lo que sucede en el arco. Diego Espinosa y Roberto Paguay para el tiro penal. Venga, Juan Diego. Desde el borde del campo de juego los tiros penales, Juan Diego. Se viene Paguay. Espinosa en el arco. Se viene entonces el señor Paguay que tiene la divisa 19. Primer penal en esta tarde para el equipo de los amigos de Jaime Iván Cavieres. Vamos a ver. Para no interrumpir la cámara. Se viene Paguay. Apunta Paguay. Remata. Gol. De Roberto Paguay. Uno para los amigos de Cavieres. Cero para los amigos de Saritama. Cobrado abajo a la izquierda. Nada que hacer para Espinosa. Paguay pone la primera del compromiso en estos tiros penales. 5 a 5 quedó el marcador y se viene el 6. Angelo García, una de las figuras del partido. Se viene Angelo García y atento. Campeche está para penales. Campeche está para penales, sí. Sabe leer bien ahí la intuición del delantero. Vamos a ver. Se viene Angelo García. Apunta Angelo García. Remata. Fuera. Fuera. Se la perdió el goleador Angelo García. Fuera, señor Ramírez. Angelo García a la derecha. Prácticamente quería ponerle al palo diestro del portero, pero el balón se fue muy fuerte. Abandonó el perímetro y gana el equipo de los amigos de Cavieres. Y mire quién va a cobrar, señor. Don Jonathan. Se viene el productor Jonathan Pacheco. Atento está el portero Espinosa. Vamos a ver si me deja cantar el gol Don Jonathan. Estaba cerquita del gol, ¿no? Sí. Bueno. Se viene Jonathan Pacheco con la pelota. El portero Diego Espinosa en el arco. Jonathan que apunta. Se viene de derecha. Remata. Jonathan. Gol. Gol. Jonathan Pacheco, el productor de Plus Deportivo, pone la segunda, Juan Diego. Un remate muy fuerte a la parte céntrica del pórtico. Nada hay que hacer para Espinosa. Se pone 2 a 0 el marcador y obligado a marcar el número 4 del equipo de los amigos de Luis Fernando Saritama. Pablo Condo. Se viene Pablo Condo. Va a acomodar el balón Don Pablo. El número 4. Vamos a ver qué es lo que dice Pablo Condo. Condo con la pelota. Remata de surta en el palo. En el palo. En el palo. Increíble en el horizontal. 2 a 0 el marcador. Bueno, la suerte no ha estado de lado del equipo de Luis Fernando Saritama. Dos remates, dos cerrados. Dos. Y aquí, si es que realiza el gol el número 6, estaría prácticamente sentenciando lo que será esta tanda de tiros penales. Sí, señor. Se viene el número 6, señoras y señores. Se trata de Yandri Cantos. Yandri Cantos con la pelota. Ya se viene Yandri. A punta Yandri. Espinosa en el arco. Yandri. Gol. 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 De los amigos de Cavieres. 3 a 0. 3 a 0. Y obligado a marcar aquí el número 5. Si no se acaba esta historia. Si no convierte el gol. Pablo Condo. Pablo Condo. Vamos a ver. Ahí está. Atento Campeche. Bueno, el primer balón se fue fuera. El segundo en el poste. Pablo Condo que apunta. Remata. La tapó Campeche. Se acabó. Y va a cobrar Jaime Iván Cavieres. Va a cobrar Jaime Iván Cavieres. Sí, señor. Es que tiene que cobrar el del espectáculo, señor. Correcto. Se va Jaime Iván Cavieres. Lo va a cobrar don Jaime Iván. Qué orgullo para Diego Espinosa el arquero, ah. Sí. Si lo tapa Cavieres. Ahí, ahí, ahí. Ahí está. Mire a Diego Espinosa. No puede creer, la verdad. Vamos a ver. Vamos a ver si le pica. Hay mucha probabilidad que le pique. Vamos a ver. No sé. Se viene Cavieres. Toma su distancia Jaime Iván. Jaime Iván que apunta. Golazo. Gol. De Jaime Iván Cavieres. Gol. De Rabona. De Rabona Cavieres. Qué espectáculo de Jaime Iván. Oiga, no podía faltar ese gol, señor. Golazo. No hay nada que hacer. Y el campeón es para los amigos de Jaime Iván. Tres a cero el marcador en lanzamientos penales. Tres por cero el marcador. Ahí está. Este partido. Buen partido, la verdad. En esta mañana en el estadio Eduardo Crespo Malo. honda centerira. Perfecto, ahí estamos. Se viene la foto. De dónde está tomando la foto, señor. Tómale una buena foto a todos. No sé, producción, está bien el audio desde aquí Estamos bien con el audio Sí, acá, acá, exactamente Ahí está Qué espectáculo del señor Jaime Iván Caviedes De don Luis Fernando Saritama No, pero ese gol de tiro penal Ese lo dice todo Qué espectáculo realmente, la gente disfrutó Y eso es lo bueno Acá lo importante es que la gente disfrute Se vienen a la fotografía de rigor Ahí está Se vienen a la fotografía de rigor No hay nada que hacer Póngase usted también, señor Juan Diego Ramírez A la foto con Caviedes Perfecto, ahí estamos La fotografía oficial Con Jaime Iván Caviedes Y don Luis Fernando Saritama Ex mundialistas Y que todavía tienen, Juan Diego Todavía tienen mucha calidad por delante Sin duda, sin duda Bueno, quieren fotografía con los árbitros Ahora tómeme a mí, señor Yo también quiero salir en la foto Perfecto Ahí, amigas y amigos Entonces vamos a conversar con los protagonistas Se viene la premiación Luis Fernando, nuevamente le molesto un ratito Véngase por acá Luis Fernando Felicitaciones Qué buen encuentro Decíamos Decíamos Luis Fernando Que la experiencia juega bastante Y todavía queda Fuerza, ganas, voluntad Y calidad Sí, sí, la verdad que Fue un partido lindo Porque tener la posibilidad De volver a los años acá a Paute Me acordaba con el Flaco Justo que la última vez que estaba acá Fue con Deportivo Cuenca en el 2017 Y bueno, ahora Tener la oportunidad de poder jugar Con los invitados Con el Flaco Con la gente también Que se dio cita La verdad que es muy Es de mucha felicidad Mi compañero Juan Diego Ramírez decía ¿Qué les dijo en el segundo tiempo? Porque salieron con todo No, el primer tiempo Estábamos un poquito desordenados Creo que eso Al ser un partido ahí amistoso A veces uno no se da cuenta En esos detalles Pero bueno, el segundo Decidimos ordenarlo mejor Y creo que nos funcionó Y en eso Pudimos revertir el marcador Y bueno, al final Ya en penales Ya sabemos que Eso puede suceder Luis Fernando Hizo lo que quiso con la defensa Sirvió, pases, gol Bueno, y el tiro libre Espectacular Sí, sí Todavía queda algo Creo que es importante Siempre disfrutar del fútbol Sobre todo Ya cuando uno deja El fútbol profesional Por ahí extraño Estar en una cancha Y ahora se dio la oportunidad Y pues creo que Eso era disfrutarlo al máximo Y creo que lo hicimos Buen partido Luis Fernando Bueno, consultarle ¿Qué le dijo al equipo En el entretiempo? Es una muy buena pregunta Porque subieron el nivel En la mayoría Del segundo tiempo Sí, más que nada Ordenarlo Porque el primer tiempo Y por ahí No hicimos un planteamiento Fue un poco Disfrutar de la invitación Pero bueno Ya el segundo Había que ordenarse Lo pudimos hacer De mejor forma Creo que Movimos un par de piezas Y de ahí El equipo pudo Remontar Después del 4-1 Al 5-5 Y al empate Y poder tener la posibilidad ¿Qué le puede decir A la gente Que acompañó El día de hoy Alrededor de 200 personas Agradecerles Creo que Ellos fueron también Actores importantes De este partido Porque lo disfrutaron Lo vivieron Lo gritaban En todo momento Y eso creo que Es lo lindo del fútbol Poder compartir Luis Fernando Muchísimas gracias Dios le bendiga Ahí está Ahí está Jaime Iván Caviedes También Vamos a Vamos a escucharle A don Jaime Iván Caviedes Buenos días Muy agradecido Por la invitación Muy agradecido Con Gibran Por la invitación Para poder Compartir una tarde deportiva A ustedes Por su presencia Agradecido también Y a Fernando Saritama Hermano Muchísimas gracias Por acompañarnos Cuando Gibran me llamó No dudé En aceptar la invitación Estuve Bueno Vivo acá hace 4 años Así que me siento Un pauteño más A la gente De otro lado Le digo que estamos Completitos Que no vengan a vivir Para acá Porque aquí estamos Tranquilitos Así que Muy agradecido con Dios Sobre todas las cosas Y ojalá Ojalá que se pueda cumplir El sueño Del diversificado Así que estamos Prestos para apoyarlo En todo lo que se debe Y Saritama Otra vez Muchísimas gracias Por compartir con nosotros Esta tarde deportiva La gente paute Muy agradecida Yo ya soy pauteño 4 años llevo ya Un abrazo Muchísimas gracias Y se lo pongo a Saritama Y se le va mejor El hablar Ahí está Don Jaime Iván Y se viene Luis Fernando Saritama Se viene Luis Fernando Saritama También para Para dirigirse Al público Bueno En primer lugar Quisiera Desearles buenos días Un agradecimiento especial A toda la gente Que acudió A este evento Agradecerle Por supuesto A todas las autoridades Que hicieron posible El poder Apoyar A esta noble causa La unidad educativa A Jaime Iván Que tuvo la gentileza De invitarme Ahora estamos Un poquito más cerca Pero sin lugar a dudas Creo que Estos eventos Lo que buscan Es poder apoyar No solamente La parte deportiva Sino la parte educacional Con el apoyo A la unidad educativa Gracias a todos Los deportistas Que hoy Estuvieron alrededor De nosotros Creo que Siempre va a ser importante Hacer deporte Es un Un vínculo Muy importante De la sociedad Y la que nos permite Pues ir formando Integralmente A todos nuestros Jóvenes niños En su futuro No solamente deportivo Sino también Educacional Y bueno Creo que lo vivimos Lo disfrutamos Nos costó ahí Al final un poco Pero lo importante Era compartir Y creo que hoy Se dio una Una linda fiesta Muchas gracias A todos A todos quienes Hicieron posible Este evento Y a toda A toda la ciudadanía De Paute Gracias por el recibimiento Y por el apoyo Ahí están las palabras De Luis Fernando Saritama Ahí está entonces Luis Fernando Saritama Ahí está A ver A ver A ver que bueno Que bueno Hable con Jaime Iván Perfecto Jaime Iván Para Plus Deportivo Estuvimos en la Transmisión del partido Jaime Iván El manejo del balón Realmente es un espectáculo Para la gente Que vino a disfrutarlo acá Sí, algo, algo Bueno, contento Contento por Por haber compartido Una tarde deportiva Aún más cuando se gana Así que Muy contento por Por todo el apoyo La gente que ha venido Yo creo que esto se va A tener que hacer Mucho más seguido Para que venga Más gente Después Y la apertura Que han tenido Toda la gente Que está apoyando Esta noble causa ¿Cuál fue la charla Para el equipo? El primer tiempo Jugaron muy bien Se fueron con cuatro tantos Pero en el segundo tiempo Bajó un poquito la intensidad No sé Hicieron un fichaje Se llevaron a nuestro mejor jugador Al otro equipo Para equiparar Pero bueno Fue un bonito partido Yo creo que La entrega de todos No creo que hayan jugado Profesional la mayoría Pero se entregaron Y eso es la pasión del fútbol Es entregar todo Lo que tiene uno ¿Cómo le vio al número 13 El marcador de punta Don Jonathan Pacheco Es nuestro productor No, espectacular Espectacular Ya me están ofreciendo Transferirlo a otro equipo Así que vamos a pedir Una Coca-Cola Y un sanduche Por el pase de él Buenísimo Oiga me quedo con Ese golazo de Rabón en el tiro penal Sí, lo practiqué mucho Lo practiqué mucho Así que me salió Así que contento Por eso Un saludo a Plus Deportivo STV Que nos están viendo Más de 60 personas Están en el aire Un saludo a Plus Deportivo Un abrazo Muchísimas bendiciones Y me considero Un pauteño más Así que estoy muy contento Agresivo con toda la gente Que me encuentro Todos los días Por aquí Por Paute Y agradecido con Dios Por haberme traído Hasta linda ciudad Y de aquí Haré raíces De aquí Hasta el último día Que quiera La final Van a venir los ex seleccionados Acá a Paute No, fue Yo hago eventos Ya regularmente llevo acá No he tenido todavía El llamado Ni el apoyo de nadie Por ahí con el alcalde Lo hablamos en su momento Puede ser que Que le gestione eso Ojalá Con Raúl me llevo muy bien Contento porque Sigue su periodo Y puede hacer más obras Para Paute Y esperemos Esperemos Él también se una Al nuevo sueño Que tengo De traer a una selección mundialista A esta cancha Que la selección pudiera venir La selección clasificó Al mundial del 2012 Iván Hurtado El Tim Delgado Alfonso Obregón Pancho Ceballos No, recién eso Me nació ahora Ahora Todo nace de un sueño Ahora El sueño se pasa a meta Ahora hay que estructurarlo Y yo creo que Lo antes posible Que se pueda hacer Ojalá que gestione Que yo creo que sí Porque siempre ha apoyado El deporte El señor alcalde Así que Raúl Espero Pueda apoyarnos En este tema Y si no Vamos ahí adelante Yo lo saco Muchas gracias Jaime Iván El Nene Cavieres Qué chévere Amigas y amigos Se viene la selección mundialista Qué bueno Lo dijo en Plus Deportivo Qué bueno La verdad es Una gran acción De Jaime Iván Que traiga la mayoría De futbolistas Acá Que fueron mundialistas En el 2002 En la Copa Francisco Alvaro Cobos 2023 Al campeón Que resultó ser Los amigos Ahí están Los amigos De Jaime Iván Cavieres Que se escuche Muchas gracias Y va El capitán El Nene Jaime Iván Cavieres Ahí está Tómele una fotito Por favor Claro Con la copa Tómele A ver la fotito De rigor A Jaime Iván Cavieres Ahí está Cinco títulos De señor Saritama Perú Ecuador México Y Jaime Jaime Cavieres Aquí en Paute Sí señor Ahí está Perfecto Ha sido un gran partido La verdad que La gente ha disfrutado Y eso es importante Sí señor Vamos a conversar Con el rector Con el señor Gibran Pesantes Vamos a A tratar Perdón Perdón Vamos Gibran Véngase un ratito Véngase Ángelo Venga Venga Campeche Venga un ratito A conversar Vamos a conversar Con personajes De este encuentro Deportivo Ahí estamos Bien producción Bueno La verdad De que Aquí Perfecto Ahí estamos Con Gibran Pesantes El rector De la unidad educativa Francisco Alvarado Cobos Fue un éxito Gibran Bienvenido a Plus Deportivo La gente disfrutó Del fútbol Disfrutó de Cavienes Disfrutó de Saritama Y de ustedes por supuesto Sí Primeramente Muchísimas gracias A toda la comunidad educativa Francisco Alvarado Padres de familia A los profesores A los estudiantes A nuestra directora distrital También a las autoridades presentes Pues son muy contentos Por la acogida Y también Se va a cumplir el objetivo Así que Estamos muy agradecidos Y Y por qué no También hablar de Jaime Iván Y Luis Fernando Saritama Que han tenido un corazón enorme Para Para darnos una mano Así que Muchísimas gracias A todos Muchas gracias A Plus Deportivo Muchas gracias A todos los auspiciantes De igual manera Así que Muchísimas gracias A todos Qué chévere Acá estamos Mi querido Gibran Con dos Amigos Y futbolistas Se logró Y feliz Porque uno Vino de buena manera Felicidades Por el título Campeche Bueno Qué decirle Ya su experiencia Es muy larga La verdad Preguntarle Qué les dijo Jaime Iván En el entretiempo Cuál fue la charla De la motivación Para este partido Bueno Que sigamos De la misma manera Que veníamos Haciendo un buen partido Pero Yo creo que Acá tenían que jugar Todos Está toda la familia Para que tengan que ver Y bueno Se dio hasta el final Fue un buen partido Creo que Todos salieron muy felices Por lo que vieron Y creo que fue lo más justo Una resolución por penales Y bueno Ganamos nosotros Que fue lo mejor para todos Muchas gracias Campeche Acá está mi gran amigo Angelo García Angelo El primer tiempo No se dio las cosas Tuvo oportunidades de gol Pero el segundo tiempo Salió con todo Marcó dos goles El equipo empató Pero ya los penales Ya sabemos lo que sucede Y eso prácticamente Es ya una lotería Primeramente Quiero agradecer A mi amigo Gibran Pesantas Por la invitación Lo hicimos con mucho gusto Realmente Fue un bonito partido Compartir y conocer A nueva gente Gente mezclada Entre jóvenes Experiencias Y realmente Fue un bonito partido ¿Cómo le va Angelo? Bueno Felicitarle por los dos goles Cuéntanos un poquito Las jugadas Porque Campeche Atajó En varias ocasiones Le conoce muy bien No sé Porque jugaron igual Sí Realmente Tuve unos tres O cuatro manos a mano Pero la experiencia De Campeche Eso estábamos conversando Que realmente parece Que él recién Tuvo una operación Pero parece que le han puesto Simbras Algo Porque tenía unos reflejos De que realmente Fue un bonito Mano a mano Que tuve Pero es más Por el bien De la institución Y para que Sea un espectáculo Para toda la gente Muchas gracias Angelo Amigas y amigos Muchísimas gracias Me quedo Angelo Juan Diego Gracias a producción Este ha sido Entrevistémosle Al productor Ya Llámele Don Jonathan Mégase acá Don Jonathan No puede dejar De ser entrevistado Pues no Si Jaime Iván Javieres dice Que tiene condiciones Entrevístele Señor Ramírez Bueno aquí estamos Con nuestros productores Plus deportivo Partido importante El primer tiempo Lo iban ganando Pero el segundo Como dice Jaime Iván Les robaron Un jugador Y pudieron equilibrar Si bueno Fue un partido Muy importante Y todo en honor A una escuela Pero bueno El partido Se pudo dar De la mejor manera Y si como dice Jaime Ya el primer tiempo Íbamos ganando Con una larga ventaja Pero hicieron Ahí unos cambios Y el equipo También estaba un poco cansado ¿Qué le dijo Jaime Iván Cabides a usted? Que por lo menos Ya corramos Hasta el último Ya que Que los cambios Nos están afectando Un poquito Pero estábamos corriendo Igual no Todos jugamos muy bien Y los penales Pudimos ganar El maleficio del penal Desapareció Si bueno Ya hay como Un par de consejos Y bueno Ya desapareció Cabides dio consejo Para el penal Si si ¿Qué dijo Cabides? No que Que fuerte un lado Como si no esté el arquero Y dice Verás como yo Si me la trago Y ya nada Digo igual voy a dar De rabona Ah que bueno Que chévere Un orgullo jugar Frente a un mundialista Como Saritama Luis Fernando Y con Jaime Iván Cabides Si muy buenas personas Unos cracks Y bueno Los años no les pasan Siguen jugando Verdaderamente Saritama tiene un físico Increíble Y sigue jugando Y Jaime Iván Paradito Hace jugar Todo el equipo Puso un pase gol Usted a Jaime Iván Si bueno Pude ponerle un pase gol Y bueno Fue una bonita experiencia Que chévere Juan Diego Muchísimas gracias Muy buen trabajo Somos Plus Deportivo CTV Correcto Gracias a usted Vistado Pato Y a toda la gente Que estuvo en sitio De con nosotros Este fue El partido amistoso En beneficio de la escuela Francisco Alvarado Cobos Acá en el Canto Pauta Que la pasen bien Será hasta una próxima Muchas gracias Y que Dios me los bendiga